Me empezaron con una bascula algo rara, pero... Si o no Sama tenía punta en vez de pisar, tenías que sentarte Oh shit Solo me falta un puto lugar, que pedo A mi Nuyo hay N2 stacks de pescados wey Que nivel son? Nivel 17 wey 18 Vale, vale Que no, le poniste ese a tu cosa Sergio? Si wey, pero ya regrese al nivel 18 9 Ya pones wey en el 22 Yo también yo me quede al nivel bajo Yo me quede al nivel bajo también, porque tenía que encantar la caña con el Lumbraking Como hace mono La mayoría de lo menos se esta yendo a mi pinche... a mi este pico No, no, no Es que cuando no agarro charcoal ni nada Y si miras cuando tu cara ve Si wey, que pedo Si ve este charco que tengo en el cofre yo wey Yo ya ni lo recogía Yo si porque picaba para todo el charco que me encontraba lo picaba en corto para que se regenerara tu pico Nunca dejé que se bajara ni un pedacito wey de arriba Si te lo traía al máximo Y si no, y no dejaba de picarme porque en cuanto encontraba charco lo lo picaba wey No era como de que, nah ahorita que ya esta un toque lo que regenero, nah 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 No pues imagínate cuanto estoy tardando yo para regenerarlas, no Si me voy al Nether y encuentro esa otra mamada los llena de volada wey Ajá El cuarzo El cuarzo wey Esa mamada regenera Uy casi lo vi Uy casi lo vi, no voy a ver un stream porque Si no ¿Porque no quieres duelo? Porque me falta un lugar de llenar De llenar wey Pues quita el pescado ahi culero A mi no me ha llegado nada Aceptense a ver propio en el teclado de minecraft Debe ser una sorpresa a mi viejo ¿No te cambias vu a minecraft en teclado wey? Es que no me gusta wey Sabes que es mejor wey No pues si si es mejor pero Me divirto Es que cuando no se pelear Más como de tu pelear No es que no se pelear En la compu wey Pero si es mas fácil wey Y el shift no tengo Es un poquito mas dificil Pero doy a falta de... A mi no Yo tengo mas same con... Bueno tambien Yo tengo mas same y asi como Lo siento mas rapido a la hora de Abrir menús, mover inventario Uh una... La chingada asi se me hace super rapido Sabes como meter las cosas wey Tu Sergio abro tu inventario wey Que tienen que cliquearle Y moverla hasta arriba Aja Mira abre tu inventario Y presiona Abrelo te estoy viendo tu directo Abrelo Ok Ya esperate Esperate Va a estar bien Slow yo creo Bien atrasado Yo creo que tiene mucho atraso Ni pedo ni pedo Asi me va a quedar Si wey porque apenas Acabo de agarrar el libro Adelantalo wey Ya wey Esta en Twitch Pon la... Pon el... Lo que es la ficha del raton Arriba de una cosa Pero no la presiones Solo ponla arriba Aja Ahora presiona shift Y presiona el click derecho Que pedo Pues te lo mete instantaneamente wey Pero no dejes de presionar el shift wey Wey y como se me... Se me... Agarra todo de un cofre automaticamente Todo Todo No te deja wey No 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 pero es que no lo presiones Deja presionado shift Primero shift Aja Abre tu inventario Presiona el de shift Y donde te agachas pues Y luego presiona click Derecho arriba de la cosa Un click nomas Ah wey pues no puedes Porque tienes el inventario de abajo Lleno imbécil Por eso no lo mueve Por eso no lo mueve Quítate algo de la mano Y ponlo arriba Y luego haces lo que te digo Quita lo que sea ya Ni pedo tienes que verlo Ah ok O ve a un chest wey Ok 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 Shift Ah ok Ah Ah Y otra cosa era Ven a un chest wey Ven a un chest Si tu tienes Si ves que en un chest Hay como Por ejemplo A ver por ahí Akira wey abre el chest este de los estos Mira Oh Abre este chest ¿Lo estas viendo? Si 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 ves que estoy poniendo pescados todos esparcidos Si 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 Presiona un pescado Doble click No que me das por un libro con Ah cabrón No pero no wey De los que esta en el pescado adentro Agarra uno y presiona lo doble vez wey Mira guacha guacha Espera espera Agarra uno y presiona lo doble vez No wey pero no hagas shift No hagas shift No hagas shift Solo agarra el pescado Y presiona lo doble vez Agarra lo en tu mano y presiona lo doble vez Agarra todos los pescados de alrededor no? Oh shit Si agarra todo Agarra todo de un golpe wey Oh yeah 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 Y lo de eso es agarra todo de un cofre No me acuerdo como se hace wey Wtf que tengo en mi cabeza Wtf que tengo en mi cabeza Yo uso eso mucho para clicar rápido y poner cosas y la accionada Y el control Y el control Y el control es igual pero Es mas lento valor de hacer eso porque la palanguita es lo que la mueves Y luego cuando maneja la palanguita de primero para un despacio wey Ajá es lo mismo pero es que la palanguita la No eso es rapido Lo dificil es que tienes que seleccionar triángulo y luego mas aparte tienes que mover la palanguita tu pero para seleccionar el objeto que tu quieres Pero eso es muy lento No yo uso el joystick para eso Por eso Se me hace muy lento eso Y como no tan preciso Bueno al menos a mi yo no soy tan preciso con esa madre no se tu El joystick Es de bueno Es cuanto hay en esto de esta para verlo de estos Si moda si moda Cuanto me ven Que me das por un libro de Luring 3 Luring 2 Ya todos tenemos eso Yo no tengo eso Oh Luring dijiste Luring Ya tengo yo Luring Luring que Luring 2 Lo puedes contar Y es uno para el interno de 4 verdad Tenemos exacta nota para O solo se puede de 3 ese solo se puede de 3 no Eso se puede de 3 ¿Que quieres tu? No es que Es que no se wey Es que siento que es un gasto poner solo mi pico Es que tiene Luring y Eficiencia 4 Y siento que son Pero nomas me va a dar Eficiencia 4 No hay pedo no hay pedo Las espadas wey Nosotros lo que nos importa es agarrar cosas de Picada Y pescando Las espadas no ocupamos nada No ocupamos que los dropeen nada Bueno para el Blaze y su mamá no para ir al Lend No el Blaze no Oh dos seguidos wey What the fuck Ocupamos para el este ¿Cómo se llama? El Wither Let's go Ah si cierto Ando antes si wey Si cierto Si yo tengo uno de Luring 2 Y uno de 3 Y uno de 2 ¿Sabes que ño? Si quieres el TPA ya wey Oh Otro Es 5000 y 5000 negativo No es 5200 y 5088 negativo No es 5200 No es que las coordenadas perfectas No pues yo tengo una foto wey No pues yo tengo una foto wey Pues pásenmelas Quiero ver que es lo que es lo que es en la primer números cuáles son En los segundos cuáles son y las cosas Exactamente 5200 lo que no se es el del medio la X Fíjate wey Creo que es 56 por eso Por... me lo... pues me amorece porque este hizo una base Encontré diamantes Hice un pico pa' ganar auxiliando Me fui al Nether Y todavía me murió otra vez No mames Yes Ahí tengo un streamway para salir al lado de una... una de Blaze Eso es lo que ocupamos ahorita para hacer pociones y para encontrar el portal wey Si yo tengo... las coordenadas de un Blaze one No me faltan 4 espacios Sergio Tío ahora hasta de más no? Si wey me salieron 2 cañas de seguiditas wey A mi me faltan 5 ¿Estás en directo o también? Ya otra vez Si Oh es que te calagué hace rato No Me salí en la tarde wey Me salí en la tarde wey Me salí en la tarde Es que de... ¿Cuánto es lo más que se puede durar haciendo directo en YouTube wey? No se wey Infinito wey En Twitch no, en Twitch no, en Twitch te quita wey Si wey What the fuck? Que no es saludable No se que ve... oh una caña Si neta Ya está bien Si 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 Que se preocupen por sus consumidores Lo mismo deberían de decir de los weys que están viendo puta más Esos weys duran hasta más Si La neta ¿Por qué se escucha a un pinche puerco de esos de nether wey? ¿Por qué eres un puto? ¿Por qué eres un puerco? ¿Por qué eres un puerco? ¿Por qué eres un pinche calvo? ¿Por qué eres un pinche calvo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este me tomé una poción wey Oh, el potion que inventó el pinche Si wey, si wey La witch Exacto Monas La dos piqué wey Es que da huevo a ir a dormir ya sabes Eso no importa si Luego cuando dicen los weys que Eh Que están así que se quieren dormir unos weys Y que yo estoy hasta la chingada O que estoy hasta la chingada Pues nomás me dicen Ah Lo pongo igual ya todos están acostados Esto no se hace cheating así Ponerlo de diez Es como que No, eso no es cheating Eso nomás es climate Como climate change Si Eso no importa Si no No estás No estás ganando nada No estás atacando nada No estás ganando niveles Nada Ponle En En Este Una storm Jeje ¿Por qué? Para que se quemen las casas Jejeje Jejeje Déjame verla A ver Estoy yo cuatro Estos No te voy a ir por Doritz Tengo a mi No es cierto Ya la había puesto Mejor que la quito Ahorita va a aparecer la casa de un wey quemada Hejeje 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 Me está saliendo Me está saliendo Me está saliendo Me está saliendo No pues Rain es snow wey No más que no estamos en el biome Tecnicamente esta año puede A poner Chunks Que se Origen Agarra Agarra a Eddie ¿Si me hace? No Pinche de puerco que le comieron chico La de neta Me parecen pinches buenos que ¿Sabes por qué quiero agarrar mi monitor wey? ¿Por qué? Para jugar los mapas de Black Ops 3 y los otros los Que hace la gente Si wey yo también No pero yo quiero Yo quiero jugar los de Black Ops 4 wey Los game maps de GTA De ese de que puede ser chota Y todo ese pedo Juegas con otra gente Ooooo ¿Tu quieres el GTA Roleplay? Si 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 Epic Yo ese lo tengo instalado wey Más que Rolly Rolly por eso compró la PC Bueno compré yo Pero para eso quería PC el wey Para jugar ese GTA Órale Que miraba un chingo a A Ruvius y a Wey Entonces wey es jugando esa madre Tengo youtubers Y por eso wey quería Simón Willyrex Y por eso wey quería la PC Para jugar así Pero como... No puedo coger el control Ya no quiso yo Joder Mira wey Mira que me toco Mira Mishitari Mira nomas le falta medling Ah wtf Ah cabrón Si Todo Ah quita tú y otras a Eri Pinche Eri puerco Ah donde estas No más te fue Jejeje Le falta medling No esta Tipo Literal agarraste una caña De las canzos usaba usted wey Si es medling no mas Es escondela wey Es escondela wey Y yo tengo con unos 5 de medling wey Yo tengo caña de medling wey Yo tengo caña de medling Ah no La que se diasela ya A hacerla creo Ahorita no se si aquí Las que tengo ahorita agarre wey Tengo 3 cañas Las 5 wey Jah Arcos si tengo varias con yendo Oh vos Lo que estuviera chido es que si El dueño del server puede jugar en PC Estubiera chido que si tú metieras mods Aquí aparecieran como más odres, ooo ちょっと del tipo de Jamás para que tu espada tenga poderes como los que sean en Carmján o así Todos tienen que tener computador Siri wey Si todos tenemos PC podemos jugar así Hacemos un server Y meterle mods, pero todos tienen que instalar los mismos mods y la chingada Yo quisiera ser como el de Luzwey, que te hace empezar con un palo Ah, yo quiero instalar el mod de GTA Después de un palo, tierra, tierra, piedra, suerte, piedra ¿Qué es el que? Bueno, GTA per walking dead Oh, está chido ese Bueno, ya terminé Me falta un espacio, wey Yeah, no, ya no tengo Ah, no, me faltan dos Ah, dan un poquito más puntos Ay, ahora sí, por fin, wey Tomé ¿Otro libro? ¿Otro libro? Ahora, Sergio, si te dan un libro de Mending, Sergio, joder, eres rico, perro Te lo cambio Ah, no, si te dan un libro de Mending, se lo tienes que poner a... ¿A quién le vendría bien, bubo, una armadura, no? No, yo ocupo mi pico, me gusta eso No, si es cierto, a un pico de diamante, wey Y yo lo conviertes en el otro pico ese chatao Sí, wey Y eso es, yes Yo quiero también un libro de Mending para mi pico, wey Fortuna Ahora sí, ya llena en mi inventario ¿Sabes qué? Voy a hacer uno para la basura, wey Pero con mi suerte, wey, en 10 años, sí lo agarro Sí Que deja el libro Hay que hacer un chest escondido, nomás, para libros Pero para libros chingones, wey, no mamadas Es que la cosa es que las mamadas a un tiempo pueden ser chingones Ah, sí, es cierto Ahorita estamos dejando libros todos culeros, pero uno nunca sabe si perdemos las cosas y los libros que tiramos Porque según nosotros ya los teníamos, nos vayan a servir Que ya me ha pasado Que tiro todos los libros esos porque yo, ah, ya tengo yo, wey, cuando voy a perder esta espada o este pico y pum, pendejo, al siguiente ya lo pierdo yo, shi, come on, man Karma Karma, sí, es cierto, solo con una cosa más, ya Otro libro, venga a la verga Como te den Mending, culero, si tienes dos Mendingers que me das una por mi pico Oh, claro, de hecho, de hecho Me prestaste tu caña Esa es tuya, wey Esa es, las dos, y las dos que están usando eran mías Eran, eran puto ¿No es cierto, buh, la mía la crafte yo solo? Ah, y yo te di los más importantes, culo No es cierto, wey No olvides Estos los agarré yo ayer con tu caña Bueno, me prestaste la caña, nada, sin esa no hubiera agarrado nada No olvides tus orígenes, culo No olvides tus orígenes de tu caña Todo lo que tengo ahorita lo agarré La de Sergio, la mía, la hice con cosas que yo agarré ayer con la caña que tú me prestaste ¿Otra caña? Mi caña es la de Dioses Tu caña es la creadora de todo esto Todo empezó porque yo les presté cañas y... Con esa caña yo agarré encantamientos por mi armadura Agarré encantamientos por mi arco Agarré encantamientos por mi espada Y agarré encantamientos por estas dos cañas Prácticamente todo lo que tengo fue formado por esa caña, wey Esta caña me dio todos los encantamientos que yo tengo ahorita en mis cosas Tontos, wey Tontos, wey Fuuuuk, man Oh, necesito una... algo más Eh, agarré a todos Yo casi todo nivel 25, wey, ve, tontos a la verga, no me Yo también 25 ya Yo estoy 24 24 24 Bueno, estoy a punto de agarrar 24 Ahí está, 24 Chingado, es mucho caminar nomás para ir para acá Es que tengo miedo porque si dejo mis cosas y... de culo las agarran Oh, un libro ¿Listo Sergio o qué? Simón, Simón Ah, ahora voy yo primero, wey Yo que tengo menos Ahí va La primera caña que agarré tiene... Lockups de C3, Unbreaking 3, Lure 3, Mending ¿Qué? No se lo hiciera, no es la mía Oh, shit No, no es la mía, wey Porque esta tiene la maldición esa de que se desaparece Oh, shit What the fuck Sergio, ¿cuál es tu caña, wey? ¿Te acuerdas que la tuya ocupa un breaking? Sí, la mía ocupa un breaking Nomás tengo lock ¿Pero también tiene la maldición, me da? La maldición, Mending 1 y Lure 3 Tírame esa Tírame esa, wey Ten, wey, es la misma nomás que con el encantamiento que te faltaba What the fuck Oh, shit Madre, le dije como unas 5 veces al pendejo que si ya le iba a ir Agarré nueve cosas, yo, wey, no mames Ahí va, el arco Poder 4 Y Mending Bah, no está mal Posible No, está bueno Ustedes de poder Sí, un breaking 3 Esa pinche caña con un breaking y esa maldición Un arco con flame Otro arco con flame O una caña con Mending Un arco con flame y Mending Y el libro es de Dime qué es Mending, dime qué es Mending Flame, loyalty y protección 3 No está mal, no está mal Agarré una caña chistada Listo Dale, dale, dale Uy, nueve cosas, wey Vete a la vez Los libros, déjalos al último, wey Los libros, déjalos al último, wey Ok, voy a empezar con la Con los bows El curse, Mending 1 Punch 2 El otro es Infinity Otro es Flame 1 Un breaking 3 Mending 1 Punch 2 El último bow es Mending 1 Y Punch 1 Las cañas es Luck of the Sea 3 La otra es Un breaking 3 Leer 3 Luck of the Sea 3 Vanish 1 Es la otra Otra es Luck of the Sea 2 Mending 1 La última es Curse y Mending Tengo 2, 4, 6 libros Tengo 2, 4, 6 libros Y los dios para dios para si te si Con que tengas uno de Mending Ya chingamos, wey Uno chingaste Knockback Aqua 1 Loyalty 3 Projectile 4 Quick Charge 1 Ta madre Thorns 2 Bane of Arthrox Arthrox Carlos 6, 4 Impaling 5 Y el último es Power 4 Y Infincity Algo así, 4 Quien sabe que es el último A ver, pase al último Que suerte tengo yo, wey Efficiency, cabrón Eficiencia 4, esta bueno, wey Eficiencia 4, por ese Eficiencia 4, y poder Eficiencia 4, y poder Eficiencia 4, y poder Ese dinero esta chingón, ese dinero esta chingón Guarda lo mejor pa tu pico, Sergio Allí ya tiene Yes, yes, yes Y los otros no tan buenos, ¿no? Nah, pura mierda, déjalo aquí Si tienen mending, no, güey Nada, lo que tengas mending, güey, lo dejas en los cofres Ya, sí, así es Hay que captar un cofre para dejar todo lo que tenga mending, güey Para todo costo con mending Pero hay que descontarlo, ¿no? Sí, sí, obvio, sí, oh, huevo, que sí A la verga, esos putos ¿Qué tiene más cosas de esos, güey? Nomás roll, ¿eh? Pero no tiene nada de encantamientos, güey Órale Pero es que no tiene encantamientos, el verga Uff Tengo... Verás, vos sí tenés uno de loaring 3, güey, te dije Loaring 3, está bien ¿Lo quieres? Nah, está bien No, lo que quiero es este... Tener mi pico de eficiencia 5, güey Yo en mi caña ya está eficiencia 5 Ah, te la creíste, nada, nada Eso sí Eso, yes ¿Y es en inglés? Exacto ¿Crafeteamos un cofre, bu? ¿Dónde lo vamos a esconder, bu, el cofre? Con cosas de mending, güey Tú dijiste que tienes que craftear uno Libros, así, encantamientos importantes, güey Es un cofre doble, pero ¿dónde lo esconderemos, güey? Es uno que no lo agarro, culo ¿Akira, bu? Mira, venga, güey Espera ¿Akira, bu? Ya voy Es que te voy arreglando aquí, no sé cuántas cosas Aquí no estaría mal, mira, ven, Sergio Espera, ¿verdad? Aquí voy a dejar un arco con poder 4 y... Y mending Y un otro con flame y mending Voy a dejar una caña con mending Y voy a dejar la caña chetada de Sergio La segunda que tenía, la que le dio, pero ya le tiene más perra Con mending también Ese lo voy a dejar allí Te agarre un poco de charco, güey ¿A quién? Ah, no, pues sí, es para nosotros, güey, te dije que ahí estaba No, que no, se ría, bu, ja, no, je, je No, pues yo uso lava para que experimenta, güey, no hay que ir a la cueva Mira, venga, güey, tú, Sergio Uy, dejen acá los costos Ya ves que estoy buscando luz Este, torche, sir ¿Dónde? ¿Dónde está? Eh, ese puto Aquí, güey Va a estar allí, güey Para dejarlo de todo lo que tenga como mending o así, güey, encantamiento chulo El problema de dejar cosas así como que se me está olvidando a mí unos cuantos Tengo que de verdad pensar ¿Dónde dejé esa? No, yo no sé, no se me olvida Ya sé, es que sumete, güey, para que ahorita que acabes lo Lo dejes, güey Todo lo que tenga mending Bájate de acá, perro Te hago de ti, güey Vamos, vamos Espérame, espérame, daddy Aquí, güey Oh, güey Ahí va a estar todo, güey Esas cañas luego nos puedan servir, esta caña puede servir de repuesto por si perdemos la que tenemos, güey Tengo todo lo que tengo de mending Todo, güey, yo voy a dejar todo Menos tu caña, güey, esa guarda Esa sí la tengo Mi libro me lo voy a quedar porque a lo mejor Bubu lo agarra porque... ¿Cuál es el que tienes? Juntos de un putazo, me tiró a la año El libro Ajá, ¿de qué es? Power 5 y efficiency 4 Ah, sí, sí, guárdalo, güey Oh, no 4 y 4, digo ¿Para qué? ¿Para un pico? Sí, güey Ya sí, güey Y nomás le tapamos, güey, porque está cabrón Uh, esta de lockup de C2 y mending que no tiene maldición, está buena, Sergio Y nomás tendríamos que juntar las otras para que cuando no se se te desaparezca el bow con punch Está bien todo eso ¿Vas a dejar más o le cierro? No, 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 ya no Estoy pensando hacer una base sec... Abajo, que ahí está picando todo nuestro cofre arriba, güey, no vas a quebrarlo, güey No, estoy muy lejos, güey Estoy planeado de hacer una base con... ¿Para qué, güey? Voy a ir a picar, güey Espera, creo que sí le va a poner lo de eficiencia, deja nomás terminar esto, güey No era Bubu, no se le pueden poner encantamientos ya a la espada, güey Una vez le pones... Ah, ese tipo de cosas, güey Ya no se le puede poner nada Aquí hay una cueva, güey Se va a quedar con lo que le pusiste con era una espada normal Joder ¿Cómo no entendí? Sí, solo le puedes poner encantamientos a... Le puedes poner varios encantamientos cuando está hecha de iron, digo, de diamante Pero cuando la transformas al otro ya no puedes poner ningún encantamiento Sí, güey Si está nueva le puedes poner solo uno Pero ya no Pero después ya no Nah Neta, güey Ni la pechera, ni las espadas, ni esa madre, me deja ya A ver, ¿jabó mi pico? No voy a hacer la mamada que... Ni al pico, güey Ah, pero yo no sé por qué no me dejaba Este no es lo que yo... Me equivoqué, güey, del libro Yo dije... ¿Qué pedo? Pues yo este... Yo todavía... A mí me dejó hace ratito Uh, ¿cuál es el poder ese que es para que tu cosa regrese cuando lo usas, güey? Digo, para que hueles Oh, güey, ahorita podemos hacer Riptide ¿Se llama así? No, no, porque regreses, Riptide es el que hueles No, no No, no No, no No, no Güey, te vas a morir de caer de idiota Ponte Feather Frohling Ahí está Jijiji Cuidate, güey Ósala Avientala hasta la chingada, güey ¿Y si me muero? Nah, no te mueres No vuelas, güey, ese no es para volar Solo se regresa a ti, güey ¿Y si le pega ese puto? A ver, pégale Oh, chingados, me muero Oh, shit Te regresa, güey ¿Qué dices? Oh, shit, hago la cague Big charge El pedo es que no tenemos ninguno con eso, güey Ok, yo tengo Riptide, pero El problema es que no tengo este ¿El impaling? ¿Para qué dijiste que era, güey? Creo que es para... El sword Pero no conviene Pero no conviene Es que... El impaling Uno lo hace más a... Zombies Uno lo hace más a... El de Arthropod Lo hace a los spiders Y... Uno lo hace más a... Como... Undead Como los esqueletos Como bone... Bone algo O... ¿No? ¿Qué recuerdas? ¿No? ¿No? Creo que no hay ningún problema O... No hay ningún problema Yo creo que no tengo miedo No hay ningún problema O... No hay ningún problema Quiero una espada Mira wey, si quieres hacer Una super espada Vete a creativo y Este, o sea No, 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 o sea, no aquí O sea, vete a creativo Y Mira lo que ocupas, o sea Y escribe todos los encantamientos Que ocupas, ajá Verga Bubu, desapareció de aquí todo lo que tenía Importante, jueputa Que lindo Está acá abajo, si lo quieres venir a ver, ven acá Sigo ahí, si quiero ¿No tienes ningún ningún breaking, Bubu? Un breaking, me ha dejado de regresar Ven para acá, a ver Culero, nos cabe ese idiota ¿Qué estás haciendo? Yo ando en la vuelta Ahí va a ser tu casa, Bubu No, mi casa es esta, wey Pero nunca la acabé Porque Tu puto pico Ah, shit, sorry, me Wey, ese pinche Trespasó ese esqueleto Trespasó mi Mi vidrio, sí, wey Estaba acá dentro y tres pasó para afuera Eh, what the fuck, se miraba chido eso Mira, ven Mira, está chido que se quedara Ya lleva tiempo aquí Oh, what the fuck No, no les quería decir, mira Oh, what the fuck, si es cierto No, wey, no tiene nada Ah, aquí está Solo que uno de un breaking, wey Si tienes que me des, no Eh, deja ver ¿No se le puede poner un breaking a esta cosa que va a aventar, wey? No sé, wey Lo vieras primero, wey No, no tengo, wey Fuck, tienes eficiencia aquí, wey Oh, pero dijiste que no quieres gastar eficiencia en el En el este ¿Quieres perder el de luring, me da, dijiste? Sí Pero yo tengo uno, wey Si quieres, gástalo, wey Yo tengo uno, wey Yo tengo otro libro extra arriba, wey No, es que No, ahorita lo que quiero Es Hacer una armadura ya chetada Pero ocupo llegar a nivel 30 ¿Y este para qué es bueno, wey? Qué encantamiento se le puede poner a esta madre, buenos, wey Calma, te culo Qué encantamiento se le puede poner A lo mejor le pongo un bending a mis botas, pero no sé No sé, wey, pues Mira, ven Pues si, aquí cuando ibas a hacer algo chido, wey Se me olvidó que ocupabas Ocupabas Hacer la mesa de encantamientos, bien Se me había olvidado, wey Piercing, 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 ¿para qué dijiste que era? Mañana cuando tenga tiempo libre voy a organizar tus cajas, wey Esas de aquí es pura basura, esto es para despistar, wey Lo importante va a estar allá Eh, sí Esto es nomás para despistar, wey Aquí hay pescado, se ocupa, wey Oh, what the fuck, eso Oh, sí, man Ay, idiota O sea, el pinche este El pico en la mano, da, pinche idiota Sí, wey Presente, pico, pues Espera, wey, deja Pues lo estoy usando, wey Oye, Sergio, ven, wey Mejor vamos juntos, wey También, también, Simón Uy, el último fue un libro, wey ¿De qué meten? Uh, Frostwalker 2 Smite 3 Impalent 4 Punch 1 ¿De eso en el libro? Ajá Es nomás en uno Y el otro fue un Projectile 4 Chingaderas Vente, vente, pues Mira, a ver Mira Él Ahí abajo, wey Oh, shit Es que hay que calcularle justo donde está, wey God damn Me eché un pedo, wey Y un feo, wey Esa madre salió desde las putas Desde el Las pasó todas las tripas, culero Shí, God damn, wey Ahora, puto, no me lo desactive Estaba viendo algo A la verga, sí, wey Qué feo Eño, ¿me puedes tener más sordos? A la verga, chicho, perro Se va, wey Blast Oh, wey, aquí está el que te dice Algo, tú quieras, el de Blast Protection, wey Aquí está el que te dice El que tenía Es protección 4, wey No sé si lo quieras Pues ahorita, wey Tengo, aquí tengo mi arco Cheta, no cheta, pero chetadilla Creo que sí voy a hacer upgrade en mi monitor, wey Estaría bien Sí Tengo 15 días para regresar a este y cambiarlo No, te gustó el que tienes, o por qué No, sí, está chida, wey, pero Quiero más hertz Oh, ¿cuántos tienes? No, no ocupan más de 140, wey Simón 120 Yo tengo uno Yo, a mí es de 144, wey Yo no pienso cambiarlo En un buen tiempo No, yo, neta no ocupan más de Ya de 200 Es un poco overkill Porque Esagerado, porque nunca lo vas a usar Y una computadora Nunca vas a tener una computadora Que lo pueda utilizar, wey Simón, simón Para una computadora de unos 200 Que te sacan unos 200 frames per second Ocupas gastar unos 4 mil pa' arriba Por eso digo, no ¿Y tú qué? Ah, la verga Ah, sí, ten, bubu No, ya agarré los hornos, wey No, ten, wey Que voy, wey Te tengo, pendejo Este libro tiene varios 50 minutos Que puede ser que te guste, wey No, pero está el de Black's Practition 4 Que tú querías Así que Úsalo si quieres No, yo no lo voy a usar Vale A lo mejor lo pongo en mis botas ¿Se puede poner en las botas de esto? A ver, vamos Vamos a ver el chest de Sergio Wu Vente No, ese puto no Ahorita es que estoy medio ocupando Vayan No, no, vayan Bueno, si quieren me vale No, no, no Todo lo que tengo vale más que lo que él tiene No, sí Ay, wey Ya estoy Es que estoy aquí medio ocupado Chimón, chimón Ya estamos nosotros Ya estamos outpits, wey Mi armadura ya está más chata que la de ellos Sus espadillas pedorras No me hacen, yo creo, ni un corazón de daño Mira, fíjate Lo que va a hacer es este pobre piggi No, mamá Chimón, chimón De un pinche putazo lo maté Y me la da cocinada Para acabar de chingar lo chingón ¿Esta es la de Damián? Chimón Pues deja, voy a buscar Onde voy a poner mi chesta Sí, wey, ya ve sacándolo Porque ya tiene muchas cosas importantes Que puede ser que se ve en la vida Interesante Ah, neta, wey Yo ocupo buckets Por si tienen Ah, yo tenía un putero ¿No te acuerdas? Ya se los agarre, wey Y los dejé en otro lado Y no saltar El hierro, el hierro tengo lo pendejo Acuérdate que ayer agarre un putero, wey Ya lo pareció todo también, yo creo, pendejo Nah, el hierro no Eso, wey, es como le gusta navegar para subir a su puta casa, wey Hagan escaleras, culeros No mames Ese puto ¿No puede subir? Joder, loco Esos chistes ya los había visto yo Jajaja Yo los conocí a verga, sí, wey Minche culo El tuyo no, el de Damian, sí Este es el grandito señor El de él está acá ¿Qué puto es la verga? Jajaja 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 Me interesa saber que tiene el de él Mmm Oh, no Me tiene el pico de diamante Vinchinco Jajaja ¿Qué tiene? Este wey piensa que el netherbrick es el netherite Jajaja Tiene 34 de iron 9 de Y 9 20 diamantes Es una espada de De oro con looting Y 4 bloquecillos No, que tenía como un stack de Dijo que tenía como 20 y no sé cuántos bloques del nether Nether Esa mamá No sé cómo chico se llama Que 21 No, 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 no Nomás le vamos a dejar eso 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 No le toques nada a este wey Tiene la basura de lucha este cabrón, wey No mames, Daniel Yo creo que lo tengo más yo, wey No mames ¿Qué es eso que no juegue? A ver, esto me loco Oh shit, what the fuck, Sergio Este wey siendo chichetado, wey Motherfucker 50 diamond Tiene 50 diamantes, el hijo de puta ¿Sí? 50 diamantes tiene el wey Pues la otra vez, wey, ¿te acuerdas? No tiene armadura al culero ¿Verdad? ¿Te acuerdas que le dijiste a Jan Que apostates no sé qué chingados Y lo que teníamos nos lo quedábamos Este wey nos pretende estar pobre ¿Verdad? Sí Tiene el mejor que nosotros, verga Realmente Jan y yo tengo sus diamantes Hazte tu armadura de diamantes Tu seguridad completa, wey Y empieza a encantarla, cabrón Sí, 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 sí Mira aquí tienes un libro que te pueda servir El de Fire Protection 4, wey Ese, llévatelo Chiquisima, el Lock of the Looter Y Lock of the Sea Respiración 3, sí, wey Eso sí ya tienes una caña Con esos encantamientos No ocupan más, wey Ok Uy, te voy a alguien Pero ese que tienes una caña, wey Chetada, que la que yo te di Sin la maldición esa, wey ¿Por eso te dije, wey? Ah, tienes otra ¿Tienes dos? Llévatela, llévatela No, men, no Yo te entengo, wey, ya Tienes una manzana de oro Yo las tiré todas Yo se las estaba tirando La primera caña es la chingonzota, wey No tiene la maldición Es igual que la mía Igual que la de Buu también Breaking 3, Lock of the Sea 3 Lure 3 O Lure, no sé cómo se llama Mending Iron y una espada Llévate esa espada también, wey Y empieza a ponerle Hay que buscar encantamientos Es que a los mejores encantamientos te los da Creo que nomás en Pescando, ¿no? No, unos cuantos encantamientos Tienes que Sí, bro Buscándolos No, buscando Si, no Oh, también lo pongas Ah, el Sharper Es uno, no sirve o sí Sí, pero mejor espérate A ver si encuentras uno De cuatro En un libro Que pescas, wey Mira, ven acá era Yo cuando andaba volando Acá Damien Por aquí tenía Damien Un 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 chest Ah, ese no tenía nada Estaba por aquí ¿Crees que me mate, Sergio? Oh, con el Feather Falling 4 ¿Me mato? No ¿Seguro, pendejo? Sí, sí No pregunté Ah, ¿no? Oh, shit No me hizo nada, wey Tres, cuatro De corazones ¿Dos corazones? Me aventé desde la chingada Desde el top Punto de la casa De estos, wey Desde la punta Y no Pero te voy a dar ese De daño a tu armadura, eh ¿A las puras botas O a todo? No estoy seguro Creo que las puras botas, wey Pero tengo Mending, cabrón En las botas Ahorita voy a matar Todas las pinches Ships de Este, wey Ah, Sergio Tráete ¿Todo estás ahí arriba, wey? Sí, sí, sí Tráete dos Tráete pinche ¿Qué se llama? Dos tijeras O tres tijeras, wey Tráete cuatro de hierro, pues Vamos a ir a la Antallana A pelar sus borregas, wey Para hacer un chingo de cama Espera a buscar ese Ese material Para hacer tu armadura Y la de bubo, chata ¿Verdad, wey? Somos uno Deja tus cosas de importancia, cabrón Bueno, yo de hecho Me voy a llevar mi armadura chingona Porque Así que no hay que ir por la web Pues ahorita voy a hacer mi armadura Y hacer mi pico Busca, se va a tener una armadura, Sergio Y tráete el encantamiento A ese bolleta se lo ponemos Voy a la casa de daño Voy a usar su más encantamiento Porque esa bolleta Si tiene chingos libros Pero está muy caro Para usarla, wey Sí, ¿verdad? Cuesta como te diste Solo es para el más barato Sí, carajo Pero te puede dar Aparte de uno Te puede dar como Pinche eficiencia cinco, ¿no? No, pues sí Está caro Pero te puede dar buenas cosas A ver, claro Tiene 18 niveles Smite 3 y smite 1 Fortuna 3 era si tuviera 30 niveles Ok Y me cobran 18 y 8 Vaya chingos Vaya chingos Ah, hasta unos dos No se gasta tanto Ante dos Tiene ya su espada de diamante Yo no sé por qué Este bolleta se ha descubierto Si ya le robaron como 50 veces al wey Y ni así entiende el cabrón Pinche burrata, wey Fue tu culpa, pendejo Me hago mi helmet Mi pechera Mi leggings Y mis zapatos A ver, una madura de diamante Con mi pinche espada De 13 de daño, wey ¿Qué crees que le haga? No estoy seguro, wey Y todo, me estoy quedando Con 26 diamantes Oye, dije Mi madre se paró a bañar Va a ir a trabajar No, mamá Se paró, ¿te duermes? Ah, neta Muy ñaño Muy ñaño Muy ñaño Muy ñaño Me ando echando unos pedos de Ingerion 2 A ver Oh, shit Te hace boom Uh, la primera vez que me dormí con mi esposa Fuck, man De repente Se volvió ese año para dormir Hijo de su puta madre Me dejó un pedo Estaba dormida y hasta la desperté Dije ¿Qué pedo? Ya tengo, ¿qué hiciste? Ay, mira Dijo Yo no me he hecho un pedo No lo voliste Y una vez se echó un pedo Bien pinche recio Y me culpó a mí Y dije Ok, ¿qué hiciste? Ok, ¿qué? Ok, ¿qué? De por sí te lo echaste Me lo fumé Y me echaste la culpa Yo me echaste la culpa Lo echaste tuyo Me lo chingo Y echaste la culpa Antes de decir que me lo Lo absorbí Vas a decir Oh, un puto creeper Explotó la cabeza ¿A qué? ¿Hasta arriba? Ajá Junto a un puto chest Y ya se cayeron cosas ¿Cómo chingados? Son un creeper ¿Ustedes no tienen Oficiales a torches? No Este pendejo No, lo bueno Que no son cosas Importantes Es aquí, creo Ya ni el hermano deja Brandt ya no deja Estos diamantes Nada de pendejo Los deja Ya se los robaste Esto todo No, güey No le agarró nada Oh Oh, hay tormenta, güey Oh, shit Cayó en la casa De estos güeyes Cayó en la casa De estos güeyes Dejala Cayó en la casa Cayó en la casa De estos güeyes Quítalo, güey La verga, perro Ya lo quité Ya se escucha Que cae en su casilla De chuu Cinco metros Con eléctrico Todo, mira la verga God damn Sergio, mala suerte Cayó en rayos Y culero ¿Qué hay que hacer? No, ni madre Todas las casas De todos son de madera, güey Mena la de Rolly Mena la mie Pues la tuya es tierra, cabrón La mie es pura madera Salgo perdida Se quema los cofres Se quema todo, güey Los cofres no se quema ¿Estás seguros? Yo ya los he quemado, güey No, güey Se explotan Quieres que hacer el de verdad O reto, ¿no? Chile Los haces nomás De que andan ahí Probando los pinches Las teorías de GTA ¿Qué? Minecraft Exacto Ya en toda la casa Tienen todo el server Lagueo el perro Por sus putas ovejas No, neta Y dicen No, no es Digo, ¿cómo no? Si tienes el mobcap Casi Jajaja Salga, verga Minecraft Oh, shit Venga, bitch Se meto los pinche cuero, culera Ya tengo suficiente esta para caer Claro Yo fui por Jan Pues le dije Ey, voy a tener que matar Unas cuantas ovejas Y me dice Pero no la llena el servidor Y dije ¿Cómo no, güey? Otro puto creeper ¿Eres enserio, güey? Bueno, cada que me ataca Uno de esos dragón ¿Sí es bubo? Le pongo de día Yo ande, puto Jajaja Se que Jajaja 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 Por puto, güey Ah, ¿meta? Ok, ya llevo Llevo bastantes cosas, tío Vamos a la casa de este pinche meco culero Va, yo Yo empecé a escarbar Hola, como Como dijo Sergio Que iba a estar Culac Se puede ser geocrafteados Escoz wey, te veo aquí en mi casa Al pico le pongo el libro del Eficiency mhm And now one me cuesta cuatro, que pedo Si wey Que le pongo al otro, el Fire Protection, a que le pongo? Wow, what the fuck? Deja el culo Que como que deja que, viste que paso? Deja el culo Iba caminando hacia un caballo normal, le cayo un rango Y salieron cuatro de esos weyes Con arcos y... Quiero el caballo cabron No ocupas nada, no ocupas monturas wey Eh wey, al otro libro que le pongo? Eh bitch, don't shoot my horse bitch Mátalo wey ¿Me estás viendo tú? No vi ¿Por qué estoy diciendo mátalo si no te escondí? ¿Por qué estás diciendo? Oh, dije que pedo este wey de un señor me está viendo Mh, me dieron arcos Mh, me dieron arcos Tío Mh, breaky Poder 3 ¿Andan putas? Mi casa ve Yo estoy abajo de la casa de ño ¿Estás haciendo crouch culero? ¿Quién? Oh, no estás en la pega Oh, chingada La voy a hacer caca de volada mamón ¿Tu armadura? No jodas, tío, no jodas ¿Pas que jodas eso, pues? Guarda esta chica, a ver, guarda esto, guarda esto No jodas No sean culos, eh, no vayan a agarrar mis hornos ¿Por qué no tienes hornos? Pues así es como voy a recuperar cada vez mi pico Ah, ¿pudiste coser algo allí? Sí Eh, wey, mi mesa de crafteo, culeros Tengo casi 20, wey Che, wey, no, yo no robo nada y se robó hasta la mesa el ojete Eso, lo dije a Sergio ¡Ey! ¡Táitela! 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 ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¡Sergio, ven, wey! ¿La fire protection que le pongo, wey? ¡Pónsela a una persona! ¡Pónsela a una persona! ¡Pónsela a una persona! ¡Pónsela a una persona! ¡Tien, wey! ¡Hala, verga! ¿Qué pedo? ¡Hey, homie! ¡Hey, homie! Agáralas, wey, úsalas, wey Ahorita te voy si para qué la vas a ocupar Ahorita vas a ver, pero Tenemos que ir a matar gente ¿Ya está listo, wey? ¿Ya está listo, wey? Vamos a ir al nether, wey ¡Mira, wey! ¡Sergio, viste mis chestes aquí, wey! ¿Qué pedo? ¡Oh, che! ¡Mira, ven a ver, wey, wey! ¡Vente, Sergio! ¡Pename, pename! ¿Vas a hacer un portal ahí abajo, wey? ¡No! ¡Mejor no! ¡No, no, no, no! A lo mejor nos rota ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No aparece ahí a la gente, wey! ¡No! ¡No! Si todo el tiempo te aparecen portales extranjeros Y van a decir, ¿qué pedo? ¡Ten, wey! ¿Tienes fire protection, Sergio? ¿Dijiste? Ok, vente, pues, wey Vamos con el lugar Yo estoy, fire protection, casi todo ¿Estás en tu casa, wey, abajo, donde agujeraste hace rato? No, estoy acá donde agujere, wey ¿Entonces por qué dijiste, wey, mira, mis hornos? Abajo, wey Oh, sus hornos hasta acá abajo, wey Acá quemó gente Yo no llevo ni un pico Ay, no va a ser que te metes sin nada, wey Oh, ya ¡Venla, vergas, te voy a picar un chingo! No ¿Cuántos demás te encontraste aquí, wey? Nada, wey No, macho, es miserable Te dije que duré casi 30 minutos sin encontrar ¿Dónde está la lava? El efficiency que hace, wey Así que tu pico pique más rápido, wey Aquí está mi charcoal, wey Ohhhh Aguas Aguas, que te caes Verga Mi slime, chicos Este me lo voy a llevar, wey Váganse peá Váganse peá Ey, puto ¿Qué me lo iba a llevar? Ahí está ¿Vos puedes hacer un agujero para tumbar estos slimes, wey? ¿Cómo? Aquí es como un 4x4, aquí en la parte Digo, 2 Ah, aquí la, wey, aquí la, wey Rompe... Aquí rompe 1, 2, 3, 4 Como si fuera extra, wey, infinita Andale, sí Pero ponle ahí, no? Que se quedó agujerado y se van a meter para abajo, wey No Pues venga te cae ir, ya está No pero tápale allí porque se van a meter para abajo ¿Cómo? O sea, son los slimes cae en el un bloque de altura Y enalo, para tapar ahí abajo Andale Oh, había un 8, no lo podía ver del ángulo que estaba allá, wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Dale, Bu, tenés una caña, Bu, de pescar Mmm... Si ves, deja nomás lleno mi éste... Sácanos, sácanos, sácanos ¡Eh, Sergio! ¡Mataste uno, wey! Oh, shit O se mató por caída el pendejo Deja poner un... Este de lava para salirnos ¡No mames! Oh, shit, caché un pendejo ¡A la vez! No, wey Voy a ser doy Dale, dígale Taple, taple Taple Mmm, tenis pendejo Deja el segundo a meter, segundo a meter Oh, deja toparlo Ahí está Mmm, me volví a caer No mames, wey Ven, ven, ven Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está De seguro saqué como unos... Veinte, wey Vamos a caer a través de pendejo Me están siguiendo a mí, qué pedo Ahí está Sí, sí Ya tenemos los slimes ¿Para qué? ¿Queremos slimes? No más, para tenerlos ahí encerrados Como esclavos Vamos, wey Vamos, wey Vichos son Mira, wey Mira, wey VUO trae otros 3 con él y ahora son sus hijos Oh, shit No, la verga, puto Muerto ¡Este, wey! No, no los toques, culero Uff No, estoy viéndolos, no estoy agarrando, wey Uuuu A la verga, puse un bloque sin querer Quiero abrirlo y puse un bloque ¿Por qué lo picas con tu puto pico, pendejo? Ay, está siendo útil No los toquen, culero, ¿sabes? Que es para reparar, mi pico ¡Que no los toques, idiota! Ups Nada más quería abrir, no voy a ver cuántos precios me dan, no me dio ni un nivel, wey Mmm, culero Pues aquí voy a parar mi stream Oh, qué pedo, se metió alguien hace rato a verme, qué pedo Soy yo, perro Tengo 3 horas viéndote, culero Ex-cat Wanna become famous by buyers No hombre, no voy a comprar ni verretas en esta la verga Jajajaja Esos no esos tipos de weyes Todo el tiempo se meten así, wey, cuando estás así Jajajaja O sea, la verga Pog, pog en él, ese poc, poc Eh, con el piche lenguaje culero Ahí está Aquí el puest, wey Uh, ten wey Ten Ten ahí atrás Quítate esa chingada que traes, que está todo padre ¿Cuál? ¿Qué me diste, wey? Oh Sí, wey, bien, ya que lo tengo A ver, a ver, a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para no arriesgar la vida Para no arriesgar la vida Yo me voy a llevar por armadura de... No planeo morir, pero mi armadura está bien frágil y no quiero... Orale, bitch Orale, bitch No quiero usarla No, yo la mía está frágil, no dale, verga Yo quiero encontrar ese material Oh, no, pero... Bueno, qué pedo, wey Qué bien Ah, primero a ver si sí puedo hacer MTP a coordenadas así, wey Sí, desde el poder Si no caminamos, wey No está lejos Está como a 30 minutos Oh Tele 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 port Y luego dice Destinación Es que chingadas I, Z Coordenadas ¿Ponle 0 para 0, wey? No, pero... ¿Ponle 0 es para qué? No, pues, para que locales, wey No se puede ¿No puedes ir a 0, 0, 0? Ah, pues no existe 0, 0, 0 Ponle 0, 0 73 Ponle 0, 73, 0 ¿Cuántos ceros? 0, 73, 0 0, 73 0, 73 3, 0 Y otro 0 ¿Se te deja o no? No A ver, te voy a dar unas coordenadas entonces, exacto ¿Qué te va a revampar? ¿Se puede escalar eso, güey? ¡Oh, no te pases! ¡Debería, guacha, guacha! ¡Guacha, güey! ¿Dónde estás? Si tú en tu caso, güey, ¿cómo no sabías eso? No, güey, pues yo es que yo nomás pensé que crecía, güey Ah, sí, güey, te lo puedes escalar ¿Hace rato lo hice en frente de ti, güey, no me rotas? Yo también, lo he hecho unas cuantas veces en frente de ti Haz grabar, Sergio, haz grabar, Sergio, para que no brinques No, me das una, me prestas una espada No importa de lo que sea ¿Qué pasa, güey, tú, güey? ¿Una espada de qué, güey? De lo que sea, güey ¿De diamante? Con que sea media buena, güey No tomes espadas buenas, cabrón Ya crafté una de hierro y le pongo un encantamiento Sí, güey Sí, pero voy a aparecer muchas cosas buenas, ¿qué pedo? Ya es una madura chetada, güey No está chetada, pero si, nomás no morirnos, güey O tú, espérate, quieres seguir pasando esta parte a ti, güey, si quieres Como quiera, güey ¿Yo puedo buscar para sacar más libros? Sí, güey, sí, güey Dejé uno de... Ten, pues Entonces, ¿qué hago con todas las camas? Dátelas a Boo Mira, ten Este lo dejé, güey No tengo encantamientos chidos, güey, para... Oh, shit, no, no Ey, ey, puto, dame esa Hijo de tu Yyy, es neta, güey ¿Qué le robaste, güey? ¿Qué le robaste, pendejo? Es apet Oh, shit, le di una pa' todo Ten, pues Te veo que estás rico de diamantes, culero, yo, ¿no? Estaba, pendejo ¿Y también tienes, pendejo? No, güey, no tantos ¿Quién? ¿Dónde estás? Atré a ti, pendejo, what the fuck Espera de las camas a este güey, tú, Sergio Yo te doy las coordenadas, pues Espera, yo te doy las coordenadas Ok, teleportanos a... A 520 Espérate, 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 espérate Cabrón Teleport Espera, güey Deja ir a ver ¿Cuál es la altura de agua? ¿520? Ok No, 500 5200 5200 5200, ok 70 For why 70 Y... Negativo 5088 Para C 5000 5088 Si, hasta allá está el dungeon Ah, damn, este güey What the fuck, güey Hasta allá caminé, güey Y ponte en catmull, güey Porque no sé si salgas debajo de la tierra Si te dejó, te lo he deportado, ¿no? Eres un hijo de tu puta madre ¿Qué pasó? Salí debajo de la tierra Bah Un pendejo ¿Qué te dije? Entra al nether Entra al nether, rápido ¿Cómo? Entra al nether ¿Para qué? Entra al nether Ya voy Me tengo que meter y hacerme tepe en putiza, tí, güey ¿Estás en el nether? Sí, güey Bah, güey Yo te dije que en el overworld, idiota Oh, shit No, no, estoy feliz No, 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 esperen, esperen Ságanse, ságanse el mapa, ságanse el mapa Espera, va a salir Ságanse, 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 ságanse Ságanse, 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 puede ser algo de volar Y se me hizo un nether De repente se fue uno que se aparezca abajo de la tierra y yo Muriéndome en el ladrillo Dije, jajateo, dijiste, piche Dije, yo pensé que ibas a salir en el agua o en la arena ¿Ya saliste? Ya Dice, güey, no sé si se va a salir abajo de la tierra y aparece Y morí matándose Dije, jajateo, dije, shit Oye, letra, güey Me dolió el culo, verga Y que voy a perder toda mi armadura y espada Se me metió el pito pa' dentro, güey Todavía no se metan, güey, todavía no se metan No, no, yo no sé cuando se metan Hijo de la verga, güey, sentí bien culero, loco Dije, por favor, por favor, diosito Estaba calculando que ibas a salir por la agua, güey O donde yo hice mi casa Pero, también, güey, yo te dije que ¿Tú hasta crees que llegué ya en el nether? Si, es 600 por 500 en el nether Como se, güey, te estaba, dice, dice, en el overworld, te dije Podemos correr si quieres, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, niño? ¿Qué, güey? Miren el grupo ¿Qué, güey? Miren el puto grupo ¿Qué hiciste? Se murió el güey, yo creo Miren el puto grupo Aparecite, güey Dame las jornadas, voy a ir de nuevo ahí, pero en modo creativo No, es que no me cambió, güey No me cambió a creativo esta pisa Así me pasó a mí, güey Así me pasó a mí Nomás aparecí muerto No se meten todavía No estoy en las coordenadas Minche, güey No, está bien, pendejo Te dije que en el overworld Deja, meto, güey Y cállate, los cinco Yo lo escuché, güey Yo escuché que dijiste el nether No, güey, te dije que unas cinco veces, güey Podemos ir caminando Como, te tarda 30 minutos, pero Yo pensé que estás en el otro, güey No se sapa el piscos, ¿verdad? No, se supone que no Pero quién sabe si se aplastaron Eso te quiero decir Si no, pues agarra los de creative Yo no digo nada No, culero No, pues eso fue tu poco Los diamantes, si quieres, si los agarras del nether Para hacer todo tu armadura Y los puntos, güey Que te salga randomized El nether Pero también no seas tan, tan culo Abusado, pues ¿De qué hablas? O sea, si lo haces en creativo ¿Ya estás listo para las coordenadas? Sí, güey Y como que se te caen como Cinco mil stacks de diamante para mí Oh, shit Ah, soy culero Es cuando estás listo para las coordenadas Oh, lucky, güey Es que también estás bien, güey, cabrón Te dije que más de cinco veces Que en el obro, güey Joder Durante el día No, cierto, puto No dijiste ¿Qué tenía mis cosas? Tenía Fue de Fallen 4 ¿Qué estabas cargando, güey? ¿Qué estabas haciendo? Mis camas y mi espada Tenía mi espada chetada, güey ¿Qué estabas haciendo? Pero, ¿qué estabas haciendo ahorita? Pues espérame que me dé las coordenadas, cabrón Pues te dije que si estás listo, güey Ay, 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 ay Cinco mil doscientos Cinco mil Cinco mil Cinco mil doscientos Setenta Setenta Negativo Cinco mil ochenta y ocho Fue tu culpa, pinche mierda fea ¿Si le poniste negativo la primera vez? Si, güey Sale Si aparecieron o qué? Ahí, güey Qué pues, culo ¿Qué pasó? Qué güey Joder, güey No, 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 no No me dio nada, güey Qué pasó, culero? Este estúpido mierda No me apareció nada ¿Qué pasó? No me dio experiencia Pero no me dio nada Mira, güey Mira, mira Mira, culo si te pones ahorita en ir a ir a ir te dejamos que te pongas todo de armadura de diamantes porque tenía y que vayas a la de ya pero nomás la de en medio culero no la máxima que te hagas encantamientos de en medio para tu armadura y la espada si quieres te la haces exactamente como la tenías pero si mi yo no tenía de diamante güey era de netherite y te haces y después te agarras netherite para que la para que la hagas upgrade no me la voy a hacer exactamente como la tenía no quiero aparentamientos chetados nomás quiero mis cosas como estaban pero a ver teleportame a mi güey yo soy tan pendejo teleportame a mí a 5200 aguanta perro que me agarro mi pinche chingadera la voy a hacer aquí mismo en el nether si su madre a ver mete al nether buh porfa mete al nether güey dolo métete ya voy teleportame a ti güey ya voy estás bien pendejo tú crees que iba a llegar así de lejos en el en el nether güey ni pede ni madres ya güey ya te metiste o ya ya estás en el nether ya ya seguro si no qué pendejo ya ya ok entonces es que me quiero hacer tep a ti güey por donde estás tú claro pues ok torsico tú salió la verga güey si estoy siendo un character pendejo hasta la verga no recuerdo mis encantamientos caminos güey ahorita eres un dios ah sí no te sé pero no recuerdo mis encantamientos y aquí no me aparecen libros de encantamientos güey ah sí en mis botas tenía fairfaling 4 y mendy y no estoy jugando tenía eso güey oh sí 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 sharpness 4 en mi espada con knockback 2 y fire aspect 2 pero pues es que es un pedo verga yes vente pues culero teleporta teleportame a mí allá ah donde te porté ¿dónde está yo? no culero de rover world ah tío me voy a desbolarte hijo de tu puta madre sí güey es que pedo te dije que unas 5 veces güey sorry bro dije yo recalcule dije este güey va a salir en la arena en mi casa porque no el de en medio no me recuerdo entonces nomás te di una calculación sí ahí por ahí motherfucker exacto tenía fire protection en el casco eso es bueno mmm posible a la verga este güey a la verga este güey ¿quién fue que se robó? sacansela ¿a poco knockback solo el máximo es 2? sí ¿qué culero qué estás haciendo? ¿estás poniendo mis cosas como estaba? pues entonces yo sí güey con ustedes güey si no van a ir al nether ya que estoy aquí pues le hago un upgrade a mi a mi sharpness wow ajá como que se te cayó un stack de diamante para para repartir ¿qué quieres que se me caga mi bobada? bueno pues yo quiero esto esto de esa madre sin querer pues yo lo junté a ver güey dame un pico mínimo de de este color ¿de hierro? como no cuesta nada no muestra de huevo nada de ir a cel ah no seas culo güey ahorita lo quemo como quiera solo no cuesta nada solo de hierro güey que me des un pico y echo güey pendejo que no tengo madera oh ese eres tú ojo ojo chivo yo hablándome a mi yo estaba acá en el puto ay es que pendejo yo el güey chica chica teo ehh pues güey ya vende pa'ca que esperas dame un pico güey si güey que verdad güey nada de estos madera dame un pico que no tengo madera no era solo se le puede poner un encantamiento a la pechera cuando la convierte en esa madre yo tenía mis pantalones con protección 5 y con fire protection en la pechera la pechera la pechera la pechera de verdad me la voy a ver si yo puedo no 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 deja ponemela apso increativo no güey en creativo si te la puedes poner no güey no me esta dejando ok y el de mending donde esta güey y te tengo que hacer daño eh culero no tenía daño estupido la nuevecita no cállate pendejo mete a mi directo mete 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 no estoy jugando no estoy jugando es neta güey no estoy jugando sale pues no tiene por qué jugar güey que más tenía mi espada que no te acuerdas güey tu te acuerdas que más tenía aparte de afilado 4 afilado para que hasta culero afilado 5 no tenía una daña en Breaking 2 si mi pico tenia mending pero para dieja cuero imbecil cuero se le quito mi de budgets basa de una vez regresa mis pinches 30 pulos oye l ключ anda pesado el perro Es mi puta culpa que se metió a esos putos mobs wey Todo por el puto fuego culero Cerré la puta puerta y todavía se meten Putas mamadas That's not my fucking problem, man Oh shit, el portal, pendejo Le vuelvo a Bulli Ciudadredd, wey ¿Ahora cómo regresamos? Me idiota, estás en creativo No, pero eso ya no es mi pedo Eso no, no, no No, 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 déjame salir, wey Ahorita lo destruyes Vámonos Deja que me disparen los weyes Ay, Bulli, en creativo, te haces insta ¿Qué más perdí, wey? Sí, wey, ¿qué perdí, loco? ¿Qué perdí, wey? Tenías como unos 30 diamantes, wey Me recuerdo ¿Y mi libro de Mending, wey? ¿Qué me ibas a dar? Ah, cabrón, este, wey Mis niveles, wey, dame ahí mi expick ¿Qué sacaste de pescar hace rato, wey? Dame mi puto expickler, wey ¡Ahora puto! ¡Ahora puto! ¡Ahora puto! ¡Es que ese no soy yo! ¿Entiendes? ¿Qué puto? ¿Puedes decir que cae mal, wey? Y me debías como tres ingots que tenías en tu inventario, wey ¡Ay, sí, wey! Sí, ¿verdad? Dame un pico, idiota, wey Dame un pico, wey Al cabo, no cuesta Unos tres Es que no quiero ir por madera ¡Oh, puto zombie de mierda! ¿Un pico con madera? Es que no, no, wey, que no quiero ir por madera ¡Ah! Dame unos tres ¡Ah, ok! ¡No, vetela verga! Bueno, es pa中, no, no, no Es cierro, es cierro, es cierro Son de pobres Sí, 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 tienes razón Y uno de diamante de una vez ¿Es clay? ¿Es snowfall? ¿Para putearme de ahorita? ¿Ahorita te vas a agarrar, bubu? Dame una vez Es que Te vas a se de Mary Dame uno de oro Uno de oro no le estoy pidiendo por basura, mira que le voy a hacer el que me diga que paso? se esta quemando ño 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 ayúdame wey 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 que andas quemando hijo de tu puta madre que quemé el pico de oro que me dí Esa más falta de disrespect, ¿no? Pues sí Ahora está en el juego Auta la verga, porro No fui yo, ahí está, ahí está, mátalo Dame un pico de diamante, culo Uff, mending, protección 5, protección 6, fire Ah, manda una foto de tus armaduras, culero Métese mi directo, mete mi directo Es que no me acuerdo que más perdí, wey, no creo que haya perdido Algo chetao, wey, si perdí algo chetao, ya la cague, es que ya no me acuerdo que perdí, wey Me vale un pito, lo que aparte ya no me importa Mi amador era lo importante de mi espada No llevaba mi pico, ¿verdad? Que llevaba lo importante, mi caña de pescar no la llevaba Llevaba puras camas, comida, mi espada Este sech Escudo Ni me convenía hacerlo como tú me dijiste, Wu, que le hiciera diamante Que sacara esos lingotes Y que ya luego lo transformara, porque si hacía eso Yo podía ponerle... Ahí está, wey Aquí no Está en tu canal, wey No hay stream En mi canal no estaba apareciendo, te insisto, donde está la suscripción Tampoco Diz Diz que estás en black o P de試ate Esperando para cagar un nueve Vamos a topar Vente Sergio Ey que te vas dando culo El creeper, el creeper, el creeper, el creeper Lo aleje de ti con las snowballs Dame, dame pinche No seas cool wey, avientamos unos de xp Nomás para hasta que llegue a 30 Estoy en 25 Vamos a ver si con eso Que me de mi puto libro de mending a la verga No mames wey, pero pues a mi Me lo quitan por un glitch También a mi wey Me lo acaban de quitar, se murió Me lo acaban de quitar de mi pico Mi armadura pendejo, mi armadura Que wey Te voy a quitar tus putos niveles hijo de tu perra madre Cular de mierda era nivel 30 La te lo doy, la te lo doy Es que mi armadura wey Pues si no tenia dañada y tu llegas y me pegas Agha che mamon No tenia dañado ¿Que pareces la casa de Jan wey? Me dormia acá cuando vine a querer hacer esto y los agarraron del suelo también culeres que cuál es el nivel no seas culo wey yo te que me pegaras o si tú me empatadas idiota era ni tú me empatadas pegue wey que me des pinche explicó tú me toques pues tú entras en mi directo? tú entras en mi directo? si ve debajo bueno debajo por qué? no wey haste! 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 haste pa allá! vete! se vinches todos tú tu cosas vena fúigatela vengatela ay shiit! paredes de yowie a ver a ver a ver a ver! WTF una ballonza madel wey! lo hice yo wey wey nomás amientame pinches xp baro se venas es mamon Pues sabes que tengo que botar el activo, no tengo el activo de ruido Nena... Ese estuvo bien pinche lento ¡Hey puto! Lo que tiene que hacer uno es por estos retrasados Perdón, Dios mío Ahí está Yo no te voy a dar más, yo te he que matar Este es el último es que te voy a dar Ya, sí Ah culero estoy nivel 2, sí idiota No te pases de verga ¿Y con eso, con eso? Estás pendejo wey ¿Esto es chiring culero? Wey, yo era nivel 30 Me vale verga, ¿por qué me matabas? Va culero Mínimo, sube hasta el 25 wey Ya era 28, si no mira mi stream Hazlo rápido wey, yo te digo ¿Para qué te vas a mentir en esto? Es que me pega, te vea el pendejo Puedes dar la experiencia gratis No wey, yo, yo Yo duré casi media hora por la mierda Yo también puto Más que no culero No voy a volver a tomar otra vez Estoy a 19 Estoy a 19 Estoy a 19 Estoy a 19 Estoy a 21 No, no, no Ya con eso Wey, era 28 Ya eso es suficiente Ya eso es suficiente Mínimo lléname a 25 28 Ya con eso que te di Estoy a 26 wey No, ya con eso Ya con eso Ya con eso Wey le diste todo ese idiota No me diste nada wey Estoy en tu directo pendejo Que estoy a 26 wey, estaba a 28 27 ya con eso No wey, 28 culero Ya con eso 28 wey Ya con eso No seas culo wey Ya estaba yo a 28 Ya con eso Y estaba casi a punto de ir a 29 Ya con eso Wey, mínimo échame a 28 ¿Y para qué le estás echando a ese wey culero? Ahora por esto que estoy sin verte le voy a tener que hacer un favor a Damian, Jan, Roly y Abraham Si, 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 si Si, si, si No, 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 no Tú me mataste porque tú me estás... Oye a Sergio también digo Yo te maté porque tú me estás pegando a mi puta armadura wey No, 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 hazte mamón wey Que estaba nueva wey Hazte mamón que estaba nueva Si, yo si le creo que estaba nueva No, ni madre es que estaba nueva Vete al puto directo hijo de tu perra madre Hazte de mamón de que estaba nueva culero No, ¿quieres que te mate hijo de la verga? Calma, tú Bueno, les voy a dar experiencia también a ellos Porque a ustedes no les di nada de creativo Les voy a dar experiencia Aaaaaaah La correa Es todo lo que les puedo dar Va culero Pero ellos Tú me... Wey Wey, de por si se me glitcho el puto juego Y me mató cuando tenía 30 Antes de que te estoy dando cállate el hocico No te iba a dar nada Fuck you pinche puto Esa me la merezco Si tú me matas Si dieta No, tú me robaste el pico Y eso es lo más culo es que lo recogites Yo no recogí nada, fíjate en directo Entonces quien recogió mi XP Tuco fue Sergio Ya wey Ya wey, ya teleportanos allá Si, fui yo pecho ¿Cuánto tienes de Xpickular? 24 hijo de puta madre Ni se te ocurra tocarme Nadie se voy a tener experiencia bo Yo vi, yo vi, yo vi Oh shit Me quedé con las botellas de experiencia en la mano Jajaja Amiéntalos Ya, ya no Es tú No, no, esta la voy a guardar a Damien y a su hermano Ah, culero Si Puedo irme a pegar Ah, bueno Oh Apagalo pendejo Apagalo Apagalo Iiii Vas a empezar Ah, sorry man Iiii Ahora perro Ah, sonido, sonido A ver culero A ver culero Pasa tu armadura en el stream Quiero verla Fire Protection 5 En la casco Que era lo que quería Espera, espera, espera Es que este es idiota A ver pues Fire Protection 4 Si, 4 también digo 4 y 4 4 que tenía en mi pechera Fire Protection 5 5, 4 digo Que tenía en mis pantalones Fire Fallen 4 Y Mending Mis botas Eso es lo que tenía Eso es lo que tenía Creo que tenía todo eso Fíjate mis directos pasados wey Es neta loco Bueno pues Teleportame a 5200 Aquí Aquí, idiota Aquí Aquí 5200 Ok, vamos al Nether 70 Vamos al Nether Que me teletransporto en el Nether Dice Sergio 5200 5200 5200 Negativo 5088 Ah, si no me muero Jejejeje quitó Five Once Seve Un Chánicas Canicas. ¿Adónde? Mmm, idiota. Ahora sí ya. 5200. 5200. 70. 70. Negativo 5088. 88. Ok, lo voy a poner en TP y luego lo voy a poner en TP para si te estás muriendo me dices, güey. ¿Estás listo? Sí. No veo nada. Me dices luego, ya estoy listo con el distal listo para TP. Ya, güey. ¿Sí estás en tu casa? No, estoy debajo de la tierra. Pero no me teleportes. ¿Seguro? Sí, descalbé. ¿Estás muriendo? No, descalbé era tierra. Güey, estás sin pendejo, güey. Te dije negativo, idiota. Oh, shit. ¿Qué me entiendes? Me equivoqué. No, te digo, te dije, güey. ¿Qué te puede ser? Primero era 5200. 5200. 70. Güey, creo que 70 es muy alto, espérame. Ah, ya encontré un Notion. 70. No, 65, güey. 65. 65. Y negativo. Negativo 5088. 68. Ya, aviéntame. Ya, según ya. No, está el obrín. Me dices cuando está listo por si te vas a morir. Exactamente perfecto, güey. ¿Neta? Sí, güey. Sí. JAD, güey. El puto portal ese. No, neta, güey. Ok, bitch. Tú haces 90, güey. En negativo 90. ¿Yo para qué? ¿Vas a TP a ti, güey? Ah, sí, pues sí. Quieres, si con eso es algo, te mando, pontal. No, 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 no. Deja. Ahí está. No viene a destruir mi cama, eh. Te le ponen la pluma al pendejo. Pinche ser que imbécil. ¿Por qué no me deja arreglarlo, dice el güey? Come on, güey. ¿Ya están listos? ¿Para qué? Vamos a salir con... Vamos a salir. Está por un teleporter. Yo no estoy con ustedes, güey. Va, güey, pontas tú, idiota. Yo estoy en mi casa, de pena, güey, pontas tú. Fuck you, bitch. Apúrate, güey. No, déjale tomar fotos de los coronadas. No quiero morir. Va, güey, que... Ya, vente. ¿Por qué no te llevaste obsidiana, güey? No, no ocupamos. Ya tengo un portal allí. Tengo como tres port... Ha intentado ir allí tres veces, güey. Y ha muerto todo. Pendejo. Pendejo. Yo no tengo ni casco ni nada. Yo, güey, no tengo puta... No tengo... Este... ¿Quién rompió mi puta planta, hijos de super madre, güey? ¿Tengan algo, idiota? Un accidente. Ok. Tengo que ir a tu expiota que aparezca. Estás tú. Ah, tú lees. ¿Qué tal, pues? Oh, fuck the bitch. Aguanta, que tengo que hacerme un puto escudo. Si aquí nos morimos, no va a haber creativo. No va a haber nada, cabrón, eh. No, está bien, está bien. Y... Neta. Y... Neta, güey. No, Sergio, salte de ahí, idiota. Salte. Salte, pendejo. Porque se van a disponer mis cosas. Salte, pendejo, baboso de mierda. Salte, pendejo. Apórate. Güey, si no quiero. Pendejo. Salte, idiota. Fuck, man. Fuck. Me vale verga, puto. Puto, moritas, güey. Me vale verga. Espera, deja ver. Tengo que ir yo a... Yo tengo que ir a... 600. Ya, idiotas. Yo no tengo armadura chetada. Güey, ¿qué te dije? Dijo, pon mi puta cama, idiota. Pon mi puta cama. Yo quiero exponer aquí y me muero. Oh. Para regresar con mis cosas de putazo. ¿Y tú también más camas, güey? Te di camas. Sergio, ¿quién tiene las camas? Pon esa puta cama, güey. Eso, güey. Las traigo a todas. Dámela, pues, las otras camas. Dámelas todas. Todas, güey, me estás dando una nomás. ¡Avienta las más lejos, güey! Voltea para arriba, pendejo, nomás. Porque las avienta, ándale. ¿Cómo las tiro nomás? No sé. Es que me recuerdo que se podía hacer eso. No me recuerdo. Oh, ya. Vale, pues. Ya, vamos. No, rompo esta que es aquí también. Ah, no me di. Tenemos que ir a 5, 50, 36, negativo 36. Vámonos. Apareciendo me voy a poner para explotar todo, güey. No, güey. No seas culero, güey. ¿Qué tal te pasa con localización, güey? Dijiste. No, güey. No, no, no. Oh. No, no, no. No tengo pico, güey. Alguien tiene un pico. Un blaze. No traje el lío, chico. ¿Los qué? ¿Vamos a repartir o qué pedo? Ah, me mató este perro. Me voy a morir, güey. ¿Alguien tiene leche? No. No, güey. F***. A ver si puedo llegar a mis cosas. Ya me estoy muriendo yo también. ¿Qué tienes, por favor? Y está laggeado. ¿Tienen comida, güeyes? Yo se traigo a quien, güey. F***. No sé si lleguen mis cosas. ¿Me ayudan? Allá abajo hay un chingo de esqueletos, bubo. Acá también hay ira. Hay un chingo de esqueletos, loco. ¿Me ayudan? Tengo que ir para caída. Ese es un puerco, güey. Como que esqueleto. A ver, puede ser... Para arriba, güey. Para arriba. Puede ser para arriba. Mato a esos de un tiro, güey. Pero creo que como mis patas muy chetadas, güey. Este... No me suelta la cosa, güey. Lo quema. Creo que quema la... Oh, ahorita blaze. Stone, soy... Stone, no sé qué verde. Este pete, joder. Quiere llegar a mis cosas, güey. Acá viene la ya, güey. Creo que aquí fue donde me murí. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está, bubu. ¿Mis cosas? Sí, rápido, 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 rápido. Agarra, ¿de dónde? No puedo, no tengo espacio. Hasta acá, hasta andámanos. Oh, es que no se va, se va. Sergio, agarra todo, agarra todo, Sergio. ¿Dónde están, dónde están? Sí, no tengo ni idea. ¿Dónde están, dónde están? Acá, atrás, acá, atrás, acá atrás. ¿Dónde ibanos? Güey, no tengo ni idea. Acá, ¿me ves, me ves, me ves, me ves? Sí, güey, güey, güey. Rápido, 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 rápido. ¿Dónde, dónde? Ah, sí, güey, ya. Sí, 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 reconozco. ¿Ya se apareció todo? Verga, quisiera aquí. Aquí está bonita, güey, si yo agarre cosas. ¿Qué agarraron, culero? ¿Tú lo agarraste, Sergio? ¿Lo agarraron? ¿Lo agarraron? ¿Mi bow, güey? Lo único que quiero es mi bow, culero. Está una espada, mechero y cañas, y lo demás es pura mierda. Pepitas, una hacha, pantalón de hierro, espada de hierro. ¿Lo agarraste, culero? No. El bow. Mira, ten, ten bow. No, bow, no agarré. ¿Pero si agarraste algo, Sergio? No, en serio, güey, no agarré nada. Uhhh... ¿No agarraste de agarrar nada, Sergio? No, güey. No mames. Oh, sí, con un Diamond P-Tex, a 4-3. Oh, no, güey. Es mi, güey. Y, neta, ¿no agarraste ni un bow, culero? No, güey. Y... Mira, ten, güey, neta. Fuuuuck, ¿quiere ser lo único que quería? Aaaaaaah. Sí, güey, se pasó de verga ese bato. Ni pedo. Ya, culero. Oh, shit. ¿Qué te sedí, qué te sedí, qué te sedí, qué te sedí, qué te sedí, güey? Ah, cabrón. ¿A qué le dispara el pendejo? Ah, que has todo, ¿verdad? Yo voy a salir por fuera, ¿verdad? Uh, pero si este bow es una mierda. ¿Cuál, bow? Unbreaking 3, flame, infinity y power 3. Sí, culero, dame mi pinche bow. Pero si yo tengo uno con... Todo eso, pero a lo doble de nivel. Poder 4, poder 5. Flame y infinity también. Me hubieras dicho, te lo hubieras dado. Eh. Oh, shit, no sé qué era mío, no mames. Vamos, verga. Es que... No estaba diciendo mi mamá. Ih, qué bueno que alcancé con mis cosas, güey. Es que le pegué por accidente a uno de esos puercos y se me dejaron ir con los 6. Lo iba a explotar y aquí nos quedamos para abajo, a la lado, ¿verdad? Sí, güey, nos quedamos a la lado. Güey, acá está un spawner, vénganse para los blades. Verga, güey. A ver si no les pego, güey, que está bien nagueado. El server. Verga. Dije, le pegaste a un bicho puerco. Sí, güey, pero es malísimo el güey. Yo le pegué a un puerco y así fue como morí, güey. Güey, qué pasa, güey, te lagué. Sí, se lagué bien feo aquí, güey. Mira, vénganse, hay que subir por arriba. Mira, pero aquí entró Bubu. No, mira, vénganse. No, sí, pero vénganse. Ven. Ahí está el Blaze atrás, güey. Oh, sí, matenlo, matenlo. Ah, verga. Está bien nagueado, güey, esta madre. Está bien nagueado, loco. Sí, está muy nagueado, loco. Salado, verga. No, mira, ven. Está para arriba. Aquí, Bubu, aquí arriba está el spawn. El spawn. Sí, acá está, mira. Pero están apareciendo abajo. No, 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 mira, ven, ven, ven. Están acá, mira. Acá, mira. Mira, acá están mis otras cosas que cuando morí. Te salvaste, perro. Mi armadura está chetadísima, güey. Si no, estuviera muerto. Ahí está mi cosa, güey. Joder, loco. Construyen, construyen. Vente a la verga. Yo pasé con Jorge porque pensé que ahí no había nada. Construyen, construyen. No mames, güey. Se me salió otra vez el pinche té. ¿Yo qué, güey? Estoy tratando de pelear acá. Yo no soy, güey. Es Sergio. Vayan, por mis cosas. Está un chingo de fierro ahí. Espera, espera, espera. Ponto, escudo. Está un chingo de fierro ahí agarrando todo. Eso es basura, pero estoy así. Ay, pinche escalato. Quítate tú, puto güey de mierda. Güey, güey. El de eficiencia, ¿te lo quedas o ahí está? No, me lo di para mí. Es mío. Sí, culero. Aquí está el de spawn. Yo tampoco. Mierda. Ey, ey, what the fuck, ey, what the fuck. Güey, las cohetas. Lo único que importa. Abbas, con esos vatos, Sergio, eh. Tú no tienes muy buena protección, cabrón. Y no te pongas ahí, güey, que estás a caer a la verga. No mames, lo cuesta. Aquí hay pescado, si quieren comida. ¡Es una supita, madre! Y si hubiera tenido mala suerte, güey. Si no hubiera traído mi armadura chetada, güey. ¿Tú hubieras muerto ya ahorita? Todo quemado. Perdido. Dios mío, hombre. Vengan, mi fucking fucking fucking... Mira, aquí está el spawn. Vengan. Gü-ho. Tengo ocho bolitas de blaze ya. No, pero ¿qué importa? Hay que... Hay que ser el este en el spawn. Hay que buscarlo por aquí, anda. ¿El portal o qué? Acá está, acá está, acá está. Vete, Sergio. ¿Qué importa ese viejo? Casi muero, tío. Y todavía me equivoqué. Le puse tres veces el que no era. Dije, ah, por favor, no quiero morir. Güey, aquí está Ira. Güey, está bien ligado, güey. Sí, güey. Es que el Nether es mucho, mucho para nuestros plays, güey. Ya, con lo que metieron, no hubo. Es demasiado, loco. Pero en el teléfono no se... ¿Allá? Güey, está muy ligado. Güey, güey, fíjate, güey, este pendejo. ¿Para qué te pones enfrente de mí? ¿Sabes qué lagia? Está el pendejo. Güey, no más de repente aparecen el putazo a Sergio. Enfrente de mí y se pongan, güey. Que los mato de tres putazos, eh. Güey, hay que hacer un portal aquí. No tengo obsidena yo, güey. Yo estoy, güey, los mato de dos putazos, de uno. ¿Cuántos blazeros tenemos ya? Hoy buscamos el pinche Stronghold. Hay que abrirlo de nuevo, culero. No me quiero ir a casa, güey. Yo no quiero estar aquí, güey. Yo tampoco. A ver, hasta se trabo. Te explota, ¿no? El pinche Minecraft. A mí. Te la llevaste tú, güey. No. ¿Qué haces, Sergio? Cálmate, güey, o pongo una cama, culero. Más te vale que te calmes. Oh, shit. Es como traes C4. Sí. ¿Quieres ver, Sergio, qué hace en mi cama? ¿Qué puedo? Ahorita yo estoy listo para ir a la rama, güey. Es que aquí abajo está rompido, güey. No puedo poner aquí cama porque si le pongo, explota el piso y abajo de nosotros hay lava, güey. Ah, sí. Ahí está, cabrón. Yo creo que no nos veamos hasta que matemos. Güey, un puerco. Tú, cállate, pendejo y crafte al portal. No tengo... Sirena, güey. Matos, ¿por qué no se viste venir acá sin Ospidiana? El creativo, güey. El cao que es Ospidiana, güey. Matos, ¿verdad? ¿El Blaze tiene Sergio? Oh, what the fuck? Me dejó en chinga, güey. ¿Blade Rods? ¿Tiene para acá puerco? Sí. ¿No tienes una... Una a cero? No. No, güey. Tírame la cerca, que tú no las ocupas. ¿Por qué son? Para craftear para dragón. Ey, what the fuck? Dos chingas, güey. ¿Qué güey cuánto tienes? ¡Órale, culero! ¡Ande, güey! ¿Qué? 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 ¡No mames! ¡Hijo de la verga! ¡Aca la trago, güey! ¡Aca la trago, güey! ¡Ay, güey! ¡Sergio la otra espada! Güey, sacaste unos obsidianos, güey. ¡Ching, su madre! Nah, yo voy a ir en el portal. Yo voy para atrás, yo voy a ir en el portal aquí en el que llegamos. Bueno, vamos, güey. Y voy a destruir el camino para que no puedan pasar. No sirven. Ustedes tratan de esquivarlos, güey. Era para acá, creo. Güey, ocupamos Nether Ward también. ¿Dónde fueron, culeros? Si era para acá, acá está. Pero hay que buscar un Nether Ward, güey. Porque los Bumps, el Fire Resisted Potion. ¡Oh, ya me voy! ¡Fuck this ward! ¡Oh, shit! ¡Nosotros no he salto! ¡Déjame meterle, pongo una cama a ese güey en la... ¡Oh, ya se salió! ¡Giii! ¡Déjame meterle, pongo una camilla! ¡El güey ahí, pongo que otra vez va a salir! Ok, my friend. I'm going home. Me too. Ok, a ver. TP. Cagado. Y un bajo. Sensei. Vete 0, 0, 70, güey. 0, 70, 0. Vete, no voy a poner tus putas coordenadas, tú. De repente siempre... ¡Oh, es que te dije que en el Nether! ¡Shit! ¡Sí, muapaca! ¡Sí, idiota, guito! Ponle 0, 0, 70, güey. Sí. ¡Sesenta y tres! No, 70, 70, 70, güey. ¡Ay, jiii! ¡Mafuckers! ¡Ahí se ven! ¡Ah! ¿Ves empezar con tus putas mamadas, pinche calvo de mierda? ¡Mente, güey! ¡Déjalo, güey! ¡Que se quede ya solo el pendejo! ¡Sí, culero! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que hacer el baile de la crulla y déjale pongo tormenta, le digo, su puta madre, para que le caiga nieve. ¡Ya, buh! ¡Ya, buh! ¡A gusto, ahora sí, güey! Yes, daddy Arriesgamos nuestras vidas y yo perdí mis materiales una vez por un pinche arco más mendigo lacra que la chingada Puto arco culero, güey, no mames, cabrón Está más chetado el mío El mío tiene mending, un breaking flame Ah, el mío está más culero, joder Ah, no, aquí está chingón y el mío tiene poder 4 Nosotros fuimos por los blazeros, joder, 4 Manos, es mending y ya Yo, 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 yo Yo me salgo luego una obsidian chest Motherfucker Tenemos como 10 eyes of ender, pero no Obsidian chest Una ender chest Yo también los míos, güey, ¿quién putas me los robó? Tenía 14 putos ojos Yo también, güey ¿Tú los agarraste? ¿Los míos se da, pendejo? No, güey, yo no te los agarré, yo tenía los míos No te hagas estúpido, bubué Yo tengo los míos, güey Yo te conozco, mierda Ah, no Bueno, pues si no encontramos en la noche, agarramos todo Acá, ya tengo yo, güey Ah, dice whisper yo también, what the fuck ¿Qué significa eso? Ven, güey Ven, güey Bubu ¿Qué? Pendejo ¿Cómo haces el ender chest, güey? A ver, dime Creo que ocupas como 6 obsidian, un ender Eye Y ya A ver Pero el ender eye completo o lo tengo que hacer ya con Completa Ender of Eye of Ender, no sé qué chingas, así normal, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo ocupo el Eye of Ender y Ocho de obsidian Ocho, simón, simón Pues pica hubo obsidiana, porque nadie tiene obsidiana Ya estoy buscando yo mi pico, me olvido donde lo deje No salgas con mamás, eh, perro Esa madre es chetada, cabrón Ay, aquí está Oh, shit, es fantástico What a perro, what the fuck Dijiste cada tiempo que se metió Deje de tomarte y vuelvo a esconder mis cosas Espera, güey, te buscamos ¿Es obsidiana? No, güey Ah, aquí está Blackstone No, ese es Blackstone Esos güeyes tenían, creo Tenía ya, güey, pero... ¿Cuándo se van sin cara, güey? Te la di a ti La mía está en el nether, donde está nuestra base ¿Tu pico? Mi obsidiana ¿Y cuándo nos iban a repartir los diamantes, güey? Ah, edad Ah, idiota Ya los vi los que tienes ahí, culero Tienes unos stacks y trece, güey Dame los que son trece, no seas culero Ahorita, güey Sí te lo he dicho Pero entonces ábrele para meterlos, porque me los voy a robar Ya no traigo pico para entrar Ah, sí, también Sí, pues ya te los voy a robar, güey Qué culero Deja, los pongo para atrás Deja, los pongo para atrás Te voy a agarrar trece, no más, eh, no seas culero Güey, tu armadura está hecho una mierda, güey Pues sí, güey, por eso te dije que no tengo tanto What the fuck La razón es que no lo he arreglado, porque voy a hacer una nueva Y ocupaba treinta para poder encantar ¿De todo, Sergio? Güey, este güey no tiene ni un ender, eh Perro Deja, déjame los robes ahí Él no te roba nada, tú No, no, no te roba nada No, no te roba nada Ah, te mato, Sergio, eh Ya me encabino Te robamos nomás diamantes, bobo Espérale aquí, güey Cuando salga, güey, lo madreamos Va, salió por... Cálmate, pendejo ¿Qué me robaron? Nada, por los tres y... No, cállate tú, Sergio Los tres diamantes que te dije que me dieras, nomás Les vale Ay, te voy a echar acá el... Jajaja Y el nuevo pinche vato amenazándonos el motherfucker Nada ¿Cuál de tus cofres es para tirar mierda, bu? Este de aquí Ni un oculero, no Ni... Pon mi pinche puto para atrás Este de aquí Te voy a tirar un... Te voy a tirar esa cosa Te voy a dar un... Un sacho No sé cómo se llama esa mamá Que hasta me pone nervioso Entonces, abre, abre cofres, no Estos abrenos, que chingueos Agua que para di Y todos Y todos así Abriendo cofresillos A la... ¿Que te regreses? ¿Qué, wey? No tengo nada Es que... No tengo de basura, idiota Me echen basura aquí No, sorry, bro Si No, esto es de basura, wey No, esto es de basura, wey Ya, buvo, fíjate, wey Mi arco, wey No, Sergio Tú tienes ese, yo tengo este, wey La guacha Ese que te hice, wey Mmm Si me hubieras dicho y te lo hubiera dado, wey No, no, te crees Ah, I'm breaking power Oh, que ya iba con la pinche Ya estaba... Ya estaba con la... Ya estaba con la pinche Con el arpón listo para darte en el puro lombo, wey Volteas patrón, ya estabas ir ahí, ya estaba yo No, tienes basura aquí, culero Santo de la verga Pinche, uh, ya andaba listo para darte en el lomo, cabrón Chinga, wey Bueno, wey, pues te... Te lo mereces, wey, porque arriesgaste tu vida Wey, regresa, mis putos... Mi che... Mi armor, culero Que, salta, antes Sálta, antes Aguera, agüera Aguera, agüera Aguera Aguera Salte Ches, maldita sucia Que había visto, baby A ver, voy a Venganse pues a la casa de Voy a ver si ya me hago una pechera Nice, nice Nice, nice, nice Nice, nice, nice Va a ser mi primer Esta armadura, nice, nice, nice ¿Qué pasa aquí? Ya me cansé Pinche lento, yo tengo mi Mira esta madre, tengo un encantamiento ¿Para qué nunca me cansé? Ah, da Que hubiera para eso, güey, algo que te hiciera como resistente Que tus buslitos no bajaran tan rápido Ya culero, que me estás arruinando mi armadura Pinche de onda de hierro, culero ¿Y? ¿Qué tiene esta chingadera de aquí, güey? Se ve bien feo, no mames Dile a Sergio A ver, pinche puu, cara de pito A decir ya, ¿por qué siempre van a ver? Pinche este Pues es que su casa está chida de esa madre No voy a tener que quitar ya en esta madre Sorry, bro Si me gusta su Que iba a dejar para su Yo también Ahí va Ah, güey, puede tener obsidiana, güey Ah, si, güey, hay que ver Busquenle Güey, mis Ender Rises, lo que quiero saber yo Yo tenía como unos 10 Ender Pearls más bien, pendejo Ender Pearls, sí Tiene como unas 10, güey Oh, ya tengo mi primer Ender Chest ¿Por qué? ¿La que me acaba de castear uno? No, tenía obsidiana, güey Y se la robé al perro Pues hay que hacer el glitch de la... para que salgamos con esta, güey ¿Con qué? Pues me voy yo y la rompes y me... entro otra vez y la rompes y entro otra vez ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Lo más alto hubo que se puede, de fortuna 3, 2 Pues tengo las botellas que le iba a dar a estos güeyes para experiencia Pero luego puedo sacar de... de creativo a otras parárselas Ahí, ¿qué dicen? ¿Nos las tiramos? 10 Vente, Sergio Baja, Sergio ¿Tiendes a Mara Azul? Baja, sí, sí Sí, sí, baja, baja 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 Bájate aquí, aquí, mejor aquí Yo todavía no agarro ni una Ni yo ¿Te la está llevando todo ese güey? No, esa da... Ay, me la está quitando a mí Ya, me está dando a mí A mí no A mí, ya A mí no me dio... A mí no me dio, a mí no me dio nivel A Sergio, se le dio casi todo Se me dio un puto nivel No, güey, no más ni un nivel Abul, yo solo estoy a 31 Cárate, un bato, güey Ya casi yo estoy a 31 Madafuck, nigga, bitch No, güey Me subí a 30 Matando los gas Güey, este güey no tiene... No tiene pinche el azul ¿Cómo se llama? Ah, sí, tengan aquí el cofre Voy a dejar Ocupo un lápiz azul Ahí está, en el cofre Oh, idiota, dame... Ahí está Y el que... Puedo desde 16 Nomás me dio un breaking 3 Yo quiero fortuna 3 Vato para mi pico, güey ¿Ese que tienes en tu pico? ¿Qué? ¿Fortuna 3? Fortuna 3, sí Nivel 30, güey Fuck Fuck, man Come on, my fucking shit My shit, my shit ¿Qué ocupo para el ender chest? ¿Cómo se usa, güey? Self-touch ¿Tú estás viendo mi directo todavía, güey? Ya lo voy a parar No, ya lo quité, güey Ah, ¿qué? ¿Lo estaba viendo entonces? Oh, shit No sé, alguien también me está viendo ¿Tú me estás? ¿Tú me estás viendo yo? No Alguien estaba viendo a mí Y se lo quité en la cara Nomás dice Yif, güey, se lo pagué en la verga ¿Sabes qué? Si le voy a poner la deficiencia a mí Este Estoy diciendo Pibes, ¿por qué estás en directo? Oh, shit, sorry, man Ah, veo el de Sergio otra vez Venga, lo quitaste, Sergio Oh, tienes dos espectadores Y conmigo tres Ah, cabrón ¿Quién es Surge? Ah, ese es tú, güey Pero ya tenías dos espectadores Y conmigo van a ser tres ahorita ¿Ya quité el mío? No, todo está aquí, güey Dice Surge, the killer Tienes dos espectadores Ah, además tienes uno Se trae el trabajo ¿Cuántos? Veintiséis Yo, que mato, que hago para Oh, shit, the fucker Voy a meter vacas y pibes ¿Qué es para robo ir a pescar? ¿Y semen? Eh, yo también voy a ir a pescar Chinguesumare, la verga Subo el nivel de volada Uh-huh Efficiency 4 F*** it Tienes que 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 Yo no sé si poner la navaja y ponerle mending o buena armadura wey Ya me acordé que perdí wey ¿Qué wey? Mi caña también la llevaba Se la tomó una a Sergio wey Sergio tiró igual que la mía Vamos a ver con que me la presto ahorita Si la perdí Voy a ir a buscar mi ender eyes Tenga ¿Y la tuya wey? La pido por allá Oh shit, no te condomegué cuando ya estoy botapé en chinga Si perdí mi caña joder ¿Y por si ya te quedas esa wey? Ya está ya está, es igual como quiera no? No más que la tuya está toda pedorra La tuya se pierde Si Igual no sé por qué chinga la llevé wey WTF Obviously Ah no Sergio Regresate, regresate, regresate O, ¿la traes esto? Si la guardé wey Jodeme, me había espantado Si, ya no la voy a soltar Nunca Bueno De hecho mejor si Poco por eso que pasa ahorita La pude haber perdido tía Yo digo que lo más importante A ponerle mending primero son A los zapatos ¿Por qué zapatos? Porque es el que te protege más de la lava El zapato Y lo tienes que tener ¿Cuánto le tendré que poner con fire eyes para que mis zapatos? Es el que importa casi más Entonces Joder Los zapatos son importantes ¿Cuántas? Acá está Sergio conmigo Vine a mis chests a ver si Acá hay ender eyes Porque alguien me robó todas mis ender eyes Yo no te robé las tías Las que yo tengo son las mías Ya sabes que eran las mías No pues sí Pero te dicen que tenía como unas 7 Por ti que vengas Pues no te voy a dar Espera Chinga puto Damien Te apuesto que fue No sé Tenía Tenía como 9 Y me dejaron con una Su puta madre Oye Si tan solo alguien lo sacara de creativa No we Pero si cae mal we No mames No pues obviamente Te estoy diciendo Por eso te me emputé yo Y quería cerrar el server y todo Porque yo Te me Estaba en trabajo ahí Looteando Para agarrar Ahí llega un pendejo Con unos pinches huevotes Dejame robar esto Oye perro ¿Qué te pasa puto? Si Sergio Es horrible Porque él se robó Unas cuantas cosas Te tuvo un pendejo A nada ¿Qué me dijiste Róbatas No se va a dar cuenta Agarré un pescao Pescao a la verga pues Vamos a pescar aquí Tres horas seguidas Hasta que se me caiga Un puto dedo Ojalá de ganas De ir a jalármela Ojalá no se despierte Mi hermana Hasta como las 8 Ojalá Ya son las 7 Pescar se me hace Más cómodo Con la control Porque lo puedo agarrar Así con una pura mano Dos manos Digo No se que ponerle Meding Es una puta Hard choice Por eso Su canal de Damien Y él Traen sus cosas Todas Con un encantamento Todo pedorro Porque los weis Pensaron que poniéndole Uno Luego le iban a poder Sumar los otros Pero no se puede Por eso Lo traen como Protección Uno Y que Force of Vanishing No se que Vergas Dos Y la chingada Acuérdate Hasta que se llene Siente todo De tu inventario Cabrón No se me Puntamadre No se que pongo Cosas aquí No Sorry man Otro patrón Con la puta Caña En la maceta Wey What the fuck Se ve bien mamón Esa madre Wey ¿Cómo lo ves tú Wey? Voltea para arriba Se ve bien mamón Esa madre Wey Joder Estoy hasta la verga De esos chingaderos De las moturas Me dan Ya tenemos un putero No es como que Andamos muy necesitados De chingader De neta Joder Estoy hasta el pito Tío Hostia No nos necesitamos Aquí como estamos Pescando No me puedo Estar en el sofá Estar Pescando No nos necesitamos Me dan mending basa weh 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 9 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 18 Me faltaría a Mendy Ya estaría igual de chatao que a tuyo Mi pico No, pues mi pico ya es de eficiencia 3 de 4 de... Está en el mío En el mío, si un principio fue eso Pero solo lo único que tiene ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé por qué no da, wey. ¿Qué ves? No sé por qué está lloviendo, déjalo. No, wey, idiota. Cuando está lloviendo es cuando más da, idiota. Por si no sabías. ¿Qué? De hecho, no sabía. Sí, wey. Es una de las razones que ya me han dado como unas 20 legendarias. Nada más no quise hacerte sentir, man. Y hoy de los… Ile diez con unos cinco libros y unos cinco bows. Nada más de nada… ¿Ya eso de...? ¿Que tiene sal, wey? E, raspuí, déjame. Ya wey Ya culo Ya wey Estoy en tu idiota pendejo pinche mentiroso, no es cierto Es que si wey No me voy a checar hasta el final Pues tienes que hacer hasta que llenes todo tu barreta de abajo de pura cosa encantada Así que llenes todo tu barreta de abajo Me encantó ¿Cuentan Bows o no mas libros? Todo wey, Bows, libros cañas Entonces a ver si ya viera llena Pues ya no mas me faltan dos wey Ya los mire Ya no vale ver Deja de tiro Lo va a arrasar Voy a ir a quitarle niveles wey Siento que A unos cuantos libros wey Te dará niveles si los quitas wey No Que era chido que pudieras guardar los encantamientos en libros wey Como? Si los tuvieran mending Que pudieras pasar el encantamiento de un arco con mending, flame y eso a un libro No Eso fuera muy overpowering Si verdad Si Yo tengo como unos veinte libros de locos de si El dice paquete Las agarro las tiro Alba No tiene Projective Protection Cuatro Yo estoy tratando de recorrer aquí que perdí wey Un pene Ni pico no Mejor si lo llevaba Te va a pegar el copo si estaba hasta aquí Oh shit Es que antes si se le podia poner en Infinity y Mending Pero que se hicieron bien culos Exacto No creo que es cuando me dice Ah buh eso lo agarre pescando Y yo pinche pendejo no es cierto la verga Puto yo lo había publicado Si si era cierto No pues si hubo muchas cosas puedes agarre pescando Antes yo cuando empezaba el juego me ponía a pescar en vez de a minar Dije primero me pongo Las falsas torces Y antes pescar era un poco mas chetado Si esto no es chetado y antes era mas joder Si Es que antes te daba armadura encantada de Ah si es cierto De 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 Pero no te daba de diamante Pero te daba de la otra Hierro Hierro Ajá Y así empezabas el juego con toda armadura de hierro y encantada Wrecking Wrecking Producción de tu proyectil es 5 y la chingada ¿Quién tiró huesos? Si eso sirven para los perros Es por eso te los aventaron a ti Jaja Te trolliz Si 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 Estoy como se dice burn Si No se olviden que si Agarran armada digo Se agarran niveles Si Tienen que ser uno que cueste poquito Les conviene mas Hacerlo Luego Porque Los primer niveles no cuesta casi nada Pero Y los ultimos son los que Estan pesados Yes 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 Masta Wrecking ¿Quién tiró esa puta concha wey? Si esos van es un chingo Sergio Wey sino que las conchas me las vas a mi wey Ahi esta otro ¿Para que las quieres tu? Pues para hacer una base debajo del agua wey Con las conchas puedes respirar abajo del agua Hola verga Una concha en la mano pues Una concha en la mano pues Shhh No idiota Tienes que se lo ubiquen ¿Como se haces eso wey? Yo desde luego descanso estaría en nuestro mapa wey Yo lo quería hacer pero nunca me dijiste exactamente como se hacía Pues tienes que Si quieres vender y te lo enseño Ven por acá El pito Traiste todas las conchas Ya ¿Montan? Si ya las tengo en mi inventario antes de que me dijeras Salud No por acá Ya se que tu tenias una 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 bolita Si Si wey tenia una bolita azul Si no yo tengo dos Apenas iba a decir tenias Si 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 Ya se la agarran No si ya se la agarran ¿Verdad? ¿A que será lo es el conduit? No se que vergas No Si wey Mira Es esa cosa Es esa cosa que dice conduit Conduit Si wey pero ocupamos ir a A la mamá esa de A la mamá esa de En tempo Yo tengo Que no sirve No sirve allí wey Teleportanos A Ocho No se No se Espera A A 800 Agarra un barco Primero Creo que aqui había un barco Si 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 no mete a creativo Y hazlo wey Acabo vamos a No 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 Bueno pues busca un barco Me iba a decir que A creativo Va a sacar un barco Y Deja Deja wey por madera Cierra la puerta para que no se metan Donde hay madera wey Que no tenias aca Ah En mis cofres se tonta Sergio Pescando De la esquina de la mera abajo Pues ayúdame culero Estoy buscando en todas las casas Yo voy a hacer TP Yo voy a hacer mucho trabajo Idiota ¿Ves que no se escribir a nada? Eso si Eso si Era un putero en teclado Cabro escribiendo Va culero si se supone que es mas rapido allí No pues no estoy impuesto a escribir teclado Jugar es otra cosa Pendejo no escribir Bueno pues espera Ok, ya, ya ¿Estás listo? 801 805 1, güey Este sí es exacto, pero lo vamos a sacar en el 200 201 100 ¡Vate al zombie! ¡Vate al zombie! ¡Vate al zombie! ¡Vate a pegar! ¡Vate a pegar! Ya me quedé las putas coordenadas ¡Chinga la madre! ¡Cortigo y cierre la puta puerta! Ok, he puesto otra vez 801 Ya, te lo tengo que poner de vuelta esta mamada Joder, ves que no puedo Elías El canicas No, canicas No, mamón Canicas, 801 120 120 Güey, esto más te vale Que lo hagas bien negativo, güey Negativo Porque ahorita me estás Estás mandando al cielo Porque no más quieres caer al océano de mamón Hasta abajo A ver cómo A ver cómo debajo caigo Joder, te mueras Pendejirme por tus cosas, culeré Y ya te estoy diciendo Deja lo importante No, güey Este es puro océano donde estoy Ok, negate Por eso Más te vale que me mandes a negativo 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 12 12 99 Punto 99 No 12 99 Este 1209 1299 O 1300 Oh, pues O 1300 Que el Joder, su puta madre Ya le ibas a cagar Y ya está ¿Te pongo? Deja 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 En un cofre Dime tu posición Dime la posición El canicas Te pede El canicas 801 120 Negativo 1299 Sí, 1299 Sí, mandame Deja 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 Yo no voy a sacar nada de creativo Vale, a ver, mandame ¿Estás seguro? No voy a sacar nada de creativo, aunque me digas No voy a sacar nada si lo pierdes Mandame, wey Menos 5 ¿Vas a ir volando? No, ni me divertí ¿Cuál es el más high level? Vente pues No confío en ti, no confío en ti Que vente idiota Que te vengas pendejo No, confío en ti, deja dejo todas mis cosas Que te vengas pendejo a vos Nah, net No me vale verga, no confío en ti De repente voy a aparecer flotando y... Te troleo Si quieres te mando un foto De donde tomen las coordenadas Uy Wey, mira mi stream Mira mi foto stream Ya vente Adivina de que me dio el libro Mending Fire Protection 3 No mami, yo tengo 4 Ya vente Y tráete Y tráete, tráete boques de leche Tráete boques de leche Porque el pescar los va a putear Un breaking Un mending Save Ah, estaba viendo lo que me habían dado ahorita aquí Que yo no me acorde que me habían dado cosas ¿El escudo sirve ahí abajo o? Mmm, pues no Ah, si tienes uno de... A ver, telepórtame para atrás F*** la verga este, wey ¿Qué quieres? Yo te lo llevo, yo no voy a rezar No voy a estar en TP Voy a escribir El canicas TP to this part of the map Ah, pues... Este... Quiero un bucket de respiración Para poder durar más abajo Un bucket? Si No, un bucket Un este... Un helmet Oh, shit Y busca... Motherfucker crazy, ¿o qué? Busca uno con respiración Creo que había uno de leather allí Cuenta No seas long way Bueno, bueno Voy a tratar de hacer conduit luego, luego Bueno, deja de ir a ver si puedo hacer el candor A ver si no me matan a otro lado Estos, wey, están chatadísimos Pero te traes leche, wey No tengo leche, es el p*** Tengo un chingo de cubierta ahí abajo, wey ¿A qué le pongo el fire protection, tres, wey? A tu pechera o algo así Si, no puedo Mi pechera tiene el 4 O sea, le pongo mis leggings Si, si, si Treinta niveles, bubu Treinta niveles Y los pierdo pinche calvo, puto Buen Verde, ya me... Me contamin... Contanimo? Como se dice? Contamino? No sé si lo dije bien, yo tampoco Me ocupo leche, wey Vas por las cubetas, wey ¿Me las sacas o qué? Oh, shit ¿Abajo en qué parte, wey? ¿Cómo? ¿Abajo? Dices que lo tienes abajo, pero ¿en qué parte? En una de las esas Ah, ah, ah No, wey, ni con mi este chatadísimo Ya puedo crevar este candle ¿Abajo donde de tu casa es achetada, wey? No, allá abajo donde está Tu este La cueva, wey Por eso Donde tienes todas tus cosas importantes, pues No, 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 no Por los fernes Pues por eso, pendejo Oh, hasta allá Si, wey, ahí están llenos de lava Me gasté todos mis 30 niveles ¿Haciendo qué, wey? Oh, cabrón, hijo No sé dónde están, wey, tienen que estar entre todas estas mar, ¿no? Wey, se va a ver bien obvio cuando los encuentres Búscalos, eh, así medio rápido Te digo que se va a ver bien obvio Oh, shit Oh, shit Están ¿Todas mis putas cubetas, era? No, wey, muchas las hice yo Y muchas se las probé a Brand No, pues yo creo que como 4 las hace de derecho Porque todas las demás eran mías Mmm, yo tenía muchas más, wey, pero me robaron Yo tenía más que tú Una vez hice dos sus textos Yo se las chupo a negro Ah, cabrón, no Oh, shit Oh, shit, I'm hungry No, neta Ah, deja meterme en lo de YouTube, ya, wey Aseguré que Este es Satch Te voy a borrar los últimos dos Me jodes tu puta madre No hay que arriesgar la, la cabeza Voy a tener que quitar la leche a Sergio, verdad? Oh, shit Oh, shit, calm down, grina Las vacas, puedes, culero Fuck, fuck, fuck you talking about, bitch I know Calm down, madame Calm down, snake Ok, a ver ¿Dónde están tus putas vacas de mierda? Fuuu, aquí puedo agarrar experiencia a lo pendejo, wey En sus cofres Yo sí, ya voy a nivel 25 Era nomás de agarrar por los pinches deaths acá abajo Me voy a mutear para escuchar el video Nah, nah, nah ¿Qué estás haciendo, pendejo? ¿Por qué te estás muteando, wey? Sergio, quédate quieto, wey Yes Thank you, brother Tiene que venir tantas vacas Tiene que venir tantas vacas Voy a agarrar leche Ah, sí, más mal La dejé seca, joder Saqué como 75 pinches buckets de leche esta wey Ah, déjame, tomo una Yummy Thank you, vaca Thank you por tu leche Thank you por tu leche A ver ten, Sergio ¿Dónde estás, wey? A ver, ahí queda, ahí, wey Ah, verdad, me quedes ahí, wey 10, wey 10, wey Kiko el crazy Se acabo la cuarentena Ahí te voy a dejar esa pinche ender, pero ya luego me la das Es lo que me ibas a dar Si, ¿Vos voy a tapar a ti Bubu o que? ¡Bubu! ¡Háblame pendejo! Espérate wey ¿Estás haciendo hacks? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, probando ¡Se acabo la cuarentena! Joder Joder Escucho puro pinche musica de Freestyle Ride for C45 ¿Se viste mi inglés? Joder Que ya... Ya este... Ya me daste los hacks No mames Glug 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 Me has ido agarando buu ¿Peliz from youtube? Ok, ya ya lo borré Ahí está, ya está borrado Los hacks Los hacks Los hacks Eh... Oh shit, que ped... Lo compo la leche wey Oh shit ¿Construye algo nuevo para pisar? No traje nada Coopo leche para poder picar Construye pendejo Que coopo leche wey Construye Que no traje nada Ahí te ves Ya voy a agarrar aca poquito arena Wey, eso ya te hizo el afecto idiota No traje nada El afecto, se lo pudo Lo corté Todo muinto Es un poco Es un rato El afecto Como es un rato El afecto Es un afecto Es un cuerpo No, ¿por qué güey? Tenía uno extra Te inventaron toda la leche, buh Oh shit Mira, buh, ¿crees que te traje algo güey? Porque tú eres más pro aquí, mira Siento que te va a servir bastante, mira Luego más me la regresas después Oh shit Con esa idea ni te preocupas por agarrar flechas o por tratar de agarrarlos a cercanía Deja ir a matar a unos cuantos Dale pues Vamos, que tocas Pero ahorita Un culero Ni te entendí ¿De qué dijiste? ¿De qué hablaste güey? Hay flecha aquí por arriba Aquí ya 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 va a ser casi va a tomar un chido Ya me quedo quieto, ya me quedo quieto para que se rompa güey No güey, no se va a romper güey, es el día Mejor ayúdame a crevalo Bueno güey, no te mueves Quítate los bots Jajaja Pichis fue a 15 Bu, le puse a mis botas güey No güey Bueno ya, ya compro respira Me voy a salir un rato Voy a agarrar algo a comer Te regreso Me acabo Ok, bichis Dale perra Por que ganos Vamos Vamos a ver Tener que entrar en la otra manera Va Sergio ¿Y ese para qué es? ¿Por qué lo pusiste aquí güey? Porque pensé que los iba a dejar respirar debajo del agua Pero no Pero no lo puedo picar ya por el puto ese mamón No lo vas a poder picar güey ¿Por qué? Ocupas que ese güey No te esté De la leche ¿Quién sabe lo que me des para pegar güey? ¿Cómo? Nada güey Algo Una espada güey ¿Algo que me des para picar? Ah güey Pues por qué No te celeste diría que te hubieras dado güey Solo te di mi Mi pistola esa para que lo hagas Tú miras una espada culero No tengo güey, no traje La dejé porque estaba pescando Te dije que no más veníamos a A calarlo ¿Ese güey no te dio su pistola? No eh ¿ami no te pierdes? Lo aguantan lo chingo güey Es peligroso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hasta abajo? Haciendo ¿Pues nadando? Está bien caliente Va literalmente tan rápido que me eché la leche Te atacaron, ¿verdad? Si ¿Ves cómo estás entrando hasta allá? ¿Cómo respiras? ¿Tengo el casco con respiración? Sale A ver, tío, préstame algo para matarlos No alcanzo ¿Estás abajo? ¿Es un air pocket? No, güey ¿Es un air pocket? Ven para acá Espera Con esta cosa, si la pongo ahí, ¿me va a dejar respirar? ¿Qué? ¿Con esta madre? Sí ¿Tienes dos? Sí, ¿verdad? ¿Me vas a amar para poder pegar? No, pero tienes que... Es que ya te la digo Uy, está atrás de ti La tienes que armada en cierta manera, güey ¿Cómo? Pues ponerle casi un tipo cuadro alrededor Pero yo quería venir para picar un poco de lesta mamada, pero pues no puedo ¿De cuál? Esponja Pues de la... Esponja No... No, no, no Ocupo esto del templo, güey Para el... Fierro del templo ese ¿Fierro? No, f... Piedra Ocupo piedra, pero no puedo picarla Oh... ¿Los matas estos güeyes, claro? Los mato, güey ¿Dónde están? Es que no los veo, güey Me están haciendo daño, pero ya no los veo Yo me estoy muriendo de... No... ¿Cómo? Oh, pues es que te... ¡Culero! ¿Por qué no me traes a mí uno? Si yo literalmente lo pedí ¿Qué? El de respiración, idiota ¿No tenía más? Si te dice que ahí había uno de cuero ¡Culo! Y aquí navegando Y dije, va, pues... Pero yo te pedí uno, idiota Pinche aprovechado, busado Es que tienes que construirla a cierta manera, güey Pero ocupamos de esta pinche piedra ¿Por qué le hacen esas güeyes cosas a los pulpos? ¡Uy! ¿Le roban un video o qué le hacen? Nos matan Matan a todo animal que esté cerca ¿Neta? Si Qué mob más culero ese güey, qué pedo Son asesinos Acabo de spawnear aquí uno de estos güeyes, sí No es que el único que te da slowness es el Big Kahuna El más grande ¿Vos es ese güey? Sí, el más grande ¿Ese es el que está ahí atravesando, no? No sé si sea Puede ser que sí sea él Pero pues no puedo destruir nada A ver que estoy bajo su efecto ¿Cómo puedo llegar si es donde está él? No, 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 no recuerdo si no Tienes que meterte a buscarlo, güey Si me muero, güey, recuérdame como un campeón mamapenes F*** mi F*** mi F*** mi ¡Sombrado! Yo iba por un hotel Me fui y me molió al lado ¿Quieres construir? Ya sé cómo construir Tengo éxito No, pues ya me fui para acá, güey Te da a mi lado Eh, no te quiero a mi lado Va a hierar a mi bed Debo regreso con la garra un poco Bueno, puedo usar esta Ay, casi me mato de De la mierda ¿Siguen spawneando estos jugos aquí hubo o qué pedo? Sí, voy spawneando infinitamente Yo matándole según para poder entrar bien Si Mamá, que verga Se mantiene el pajarabo Pajarabo es conocido en la traición Hasta que mates el este A Big Chunkers A Big Chunkers Ocupo arena wey, ¿tú tienes una pala? ¿Hm? ¿Tú tienes una pala? Mmm, mmm No 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 pero ocupas la herramienta y ocupas venir con un plan pero pues te dije que nosotros nomas veníamos a este pero aquí seguimos más que te dije que nomas veníamos a checar del lugar pero ya ves repárame como un héroe si quieres te depende te traes te traes una pala voy a acercar alrededor con qué pues con arena chinguesa madre yo me voy a quedar aquí por horas de este que me dé el oro voy a empezar ya el oro en este es si voy ahí hay 8 bloques de oro en cada tiempo en cada tiempo a la pierce es palvado creo ya 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 encontré a big chungues wey uno de esos grandotes ¿Entra? Ah, sí, lo mataba Nalgas, nalgas, rat, sí Exacto Barras, barras ¿Tienes libros de respiración para llevarte uno con algo así para ti? Idiota, te dije que te me traes uno desde el principio Pero yo no sé si tú tengas, voy a llevar de los míos Te dije que ahí estaba uno en tu cofre de... De pinche cuero ¿En mi cofre de cuero? Ajá, estaba hecho de cuero ¿Cómo que de cuero, güey? ¡Oh! Ok, ok, ok El levano está, trópodo, ¿para qué dijiste que era? Es para las arañas ¿Para la armadura? No, para el sol Es de arañas, te digo No Ah, qué pendejo estoy ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste, qué hiciste? Construí algo que no quería Pero fue ni pedo ¿Quieres a... ¡Pala, dijiste, verdad? Ajá Ajá ¿Cuántas? Es un chingo, güey Con unas... ¿Un chingo? No, unas dos, nomás Una patina para mí ¿Cuántas, pues? Con unas dos, güey Una patina para mí ¿Qué, qué? ¿Qué unas dos, güey? ¿Qué no entiendes? Se me ha retirado, güey ¿Otra vez? ¿Ahora qué le hiciste? ¿Unas dos, pendejo? ¿Te hablas inglés? ¿Cuántas? Un chingato, güey ¿Cuántas dijiste? Ah, no Jejeje 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 ¿No hablo inglés? Paparazzi Uno de cuero Con respiración ¿De qué hablas, puñetas? Ahí estaba Ya se lo robaron Te dicen que aquí no dura nada, güey Oh, sí, cuero Death of Anthropod Stride Street No sé qué chingos ¿Qué es eso? Exacto Deep Stride ¿Qué es eso? Death Stride No me recuerdo la nota No, qué No tengo, güey Ningún encantamiento de eso Ni pedo ¿Qué? ¡Vamos a cine Cuando te levantas! Oh, una hacha ¡Vamos a cine! Blast Protection No sé qué sea Blast Protection No sé qué sea Tururururu Polo, parate Pam, 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 pam Yo tengo eso Pero ya tengo un plan Para respirar poder Respirar bajo el agua Sin poner esa madre, güey ¿Cómo? Con los magma blocks Genera burbujas, güey Bueno, pues tú que tienes Los pinches botas de Frostbuck No, pero puede ser Crouch abajo de ellos Bueno, sí Y las botas las perdí allá, pendejo, acuérdate Acabo de morir allá Yes Esa paz mi gente Y también mi atención Y todo porque Bubu es calvo ¡Los de los magma, ladrardardardardardus! ¡Nos de los magma, ladrardardardardus! ¡Nos de los magma, ladrardardardus! ¡Los de los magma! ¡Los de los magma, ladrardardardardus! ¡Fuck mal! Tengo uno de Frostbuck Pero no tengo No tengo Eh Windows XP ¡Exacto! No tengo experiencia para encantarlo, güey ¡Ah, no hay pedo! Ajá, ajá Me llevo para allá un yunkey ¿Tu le encantas? No tengo tampoco Tienes un chingo wey Te estoy viendo No tengo Why you lying? Como queda tu lo vas a usar No lo vas a hacer yo No te crees Pero es que este tiene Luring 3 Protección contra proyectiles 4 O el de respiración 3 Que encantamiento es mejor Yo diría que Espera dime otra vez Respiración 3 Protección contra proyectiles 4 Y luring 3 Pues yo creo que el de protección Es el mejor no? Pero entonces no sirve para gastarlo en una de Respiración No se se lo pone Cada uno de los matos wey Eso si Parece que estoy pendejo aquí Cagando el palo de la verga Pinche perro feo Wacha bu Mira Mira 10 Pero no puedes nadar enfrente de él Tienes que estar haciendo crouch al lado de la huevo No pues si ¿Quieres sacar aquí para bajar por aquí nada? Si wey Si wey Para caer en el león lo hay Pero ya me va a acabar de matar ya No Don't stop Keep it going Dame una pinche de esta de leche culero No sirve wey Porque es automático Pero no voy a estar aquí Me voy a ir a la chingada por allá Y voy a agarrar un chingo de arena A ver bu Intenta picar aquí wey No No puedo picar Como Te hace que puedas picar despacio nomás No le puedes darme un po de leche No ¿Para qué wey la vas a gastar? Que wey irme lejos Pendejo Voy a agarrar arena Entiende Oh Sale ¿Dónde está? Aquí Espera es que me estoy ahogando Ten ¿Dónde está wey? Ya te la vente La vente hasta la chingada entonces Acá está Ahí está Thank you brother Me metí a Irnón por accidente Pensé que no tenía ni arena Te traes un chingo de arena Trae como 70 palas Vale Yo me acabé todo lo que traje Y yo pensé que no iba a ocupar tal Me metí a la chingada Todo lo que traje Yo no iba a ocupar tal No va a ocupar tal Lo que traje Como puede traje Yo no iba a ocupar tal Lo que traje No voy a irme ¡Suscríbete! 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 Saca la borra, la prenda 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 ¿Qué hizo? ¿Ok? ¿Ok, man? Ok, man, ten tu, negro Pues empieza a tapar, wey, pues No sé cómo tapar, ten Pues tapa, wey, como que no sabes tapar ¿Un poco no sabes echar seldo o qué? Agarame una pala Mmm, no me dice que tienen que dejar palas para usar O como una, una, wey Es que las gasté todas Las gasté para agarrar, pero no dejé para... Fuck Pues cómo crees que vamos a picar esta arena, wey Si, contigo, men, es que tú, men Vea, sé una, wey, de este God damn Ya, wey, wey Pero para allá, chingada madre, wey Ahí tenía una isla con esa, wey Fuck, man Fucking bitch Entonces, que no tengo para hacer, cabrón Y dios, te diste toda la puta arena Y no se ni como agarrarla, no tengo espacio Cuatro setenta y uno Ocho ocho Menos trece, porque no dice ¡Sigurate que sea menos pendejo! Oh shit, come out man, no me deja man, what the fuck? ¿Qué? Hacer TP o ya valimos verga buh TP cagado, guion bajo, sensei con doble de esta madre a cuatro setenta y uno espacio, pincho ochenta y ocho menos trece ¡Ah, ya sé por qué! ¡Ah! ¡Ya sé por qué! ¡Venetejo! comprised Exteneno aguado, guajoso, seis, años Un cuchillo Que pedo con esa mamada loco Mi fucking comida joda Ya estoy listo para matar a esa chingadera Ya estoy la verde Que bueno, no quieres que llegue, que ocupas? Nomás palas wey Deja ir a checar a mi hermanillo wey A ver como esta A estas horas ya se va despertando Va yunta Va, cabrón Que sep. Ya se salio pero lo tiene en cuenta Sii Estar abajo o que? Vamos, va Todo rio acá abajo Jejeje Ay bebe ¿Qué es esto, culero? Nada. Porque hay un chingo de nieve, güey. ¿Sí? Sí, güey. No deja de agarrar doritos. Se me durmieron como dos dedos, güey. Justa mientras juegue, juegue, hijo de tu puta madre. ¿Cómo quieres que...? No, güey, pero... Ya, güey. Se coge seis horas sin parar jugando. Llevas más, güey. Porque tú jugaste, pues, este fue más fuerte que yo. Sí. Me salí como una hora nomás. No, pero... No, güey. Llevan como tres días que se duermen. Dicen que tengo como... Un nervio... En mi brazo. Que seguro está... Chueco. Chueco. Torcido. Torcido. De pleno. Tipo así. Tipo torcido. Eh. De droga. Yes. Un chepuerco. Ah, damn. What the fucker. Está eating como puerco. What happened? What happened? What the fucker. No hay nada de tomar. Me sirvió un chingo de Doritos. Hmm. O sea, ¿qué? Con agua. Mi chica de humo. Mi chica de humo. No hay nada. ¿Qué? No hay nada. Si se escucha el mic. Si no se come, culero. Madafak, no movía. ¿Me entiendes? Toma mi verga. La chica es de humo. ¿La vas a pagar, bubu? La chica de humo. La chica es de humo. No. 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 De hecho me has ayudado Vea como Chica de humo Alguien mientras te escargo un poco wey No, vete a la verga Por eso ahorita voy aburrir Vea como es wey Vea como es wey Ah Tebo Mujer tu puta madre Siempre hay guau, siempre hay tú, siempre hay huijiji Siempre hay guau, siempre hay huijiji Siempre hay huijiji Hay una forma de entrar a este lugar Fácil, rápido Sí, güey Con una de respiración, pero no me traíte esto Si me lo hubieras dado, solo yo hubiera matado al puerco ese Porque yo ya sé cómo hacerlo, pero... Por tu culpa Cálmate, güey ¿Qué? ¿Me estás matando? ¿Eh? No, güey, me estás matando a mí, el hijoputa este La termino Y el hijoputa este Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video